Mentirles, decirles que hay un manual, ¿ok? No hay un manual, no existe un manual. El que les diga, hay un manual para vivir felices por siempre con la pareja, no la hay. Ver las tres películas de Shrek donde vivieron felices para siempre, tampoco existe, o sea, no va a haber, no va a funcionar. Lo que sí sabemos desde la perspectiva, desde la psicoterapia, en especial de la psicoterapia orientada a la intervención en pareja, es que buscamos ciertas estrategias, en principio, para prevenir que las parejas pasen por sufrimiento, en las cuales implica que se dañe tanto a las mismas personas como la relación en sí misma, tratar de prevenir, digamos, problemas de esa forma de pareja y, de alguna forma, ayudarles a resolver cada uno de sus conflictos. Y esto ha implicado, pues, años, años de investigación, inclusive en las técnicas mismas, para mejorar, quizás, con mayor facilidad o eficacia, digamos, esa cierta, esa forma de intervención para ayudarlas a mejorar la calidad dentro de la relación de pareja. Entonces, bienvenido todos a este taller Enamorados Sanamente. Vamos a iniciar, vamos a darle al siguiente, Luis. Vamos a iniciar esta actividad. Yo sí les voy a pedir que no me dejen solo, ¿ok? No me dejen solo, que traten de interactuar conmigo. Si tienen alguna pregunta, no hay problema, me lo escriben en el chat en este momento, si es que hay algo que no les ha quedado claro a los aspectos que vamos a ir viendo, siéndose con la libertad de levantarme la manito, y yo con gusto se los repito, se pudo dar algunos ejemplos o algo adicional que ustedes requieran. Y lo segundo es que, al ser un taller, estoy enfocado a que hagamos actividades. Es decir, que yo no les diga todo, toda la información, o porque si no, en todo caso, mejor les mando a leer libros, ¿no? Entonces, la idea es hacer ciertas actividades que ustedes trabajen conmigo en este pequeño taller y se lleven algo a casita. Los ejercicios que vamos a ver son extraídos, inclusive, desde el mismo consultorio. Son algunos ejercicios que hacemos con las parejas que vienen a consulta. Evidentemente, con ciertas modificaciones, porque las parejas presentan problemas específicos y atendemos a necesidades específicas de la pareja. Estos son algunos alcances que vamos a ir viendo. Entonces, para esta primera actividad, ¿ok? Yo les voy a pedir que tomemos o tratemos de buscar una hojita, una hojita bon, si es una hojita reciclada, mejor. Entonces, si es que es una hojita de cuaderno, lo podemos utilizar, que traigan un lápiz, un lapicero, un borrador, un plumón. Ya, si no hay plumón, este, ya su lápiz labial. Algo que les permita a ustedes poder participar del taller, de poder estar redactando. Si también pueden ir habilitando sus camaritas, también se los agradecería bastante porque mirándolos puedo saber más o menos si me están entendiendo o si ya se me están perdiendo por ahí o si se me están durmiendo. Muy bien, entonces, les voy a dar unos, un minutito. Sí, un minutito creo yo que está bien. No se vayan a tropezar corriendo a traer los materiales. Ok. En lo que ustedes van, nuevamente les repito que si es que ustedes tienen alguna consulta, lo pueden ir escribiendo en el chat. De eso no hay ningún problema. Bien. Vamos, por ahí nos quedan quizás unos 30 segundos. Esta primera actividad la hemos denominado Te Reconozco. La idea es que con esta pequeña actividad a modo de tutti frutti, pero aplicada a las parejas, es que aprendamos a responder ciertas dudas, ciertas consultas, ciertos aspectos, para decirlo de manera más precisa, que suelen ser fundamentales en una pareja saludable y que garantizan, o al menos incrementan la probabilidad de que la pareja dure el mayor tiempo posible, garantizando, pues, una calidad dentro de este tiempo, ¿no?, con nuestra pareja. El Te Reconozco tiene por objetivo observar si ustedes realmente recontraconocen a su pareja, o si por el contrario va a surgir el momento de identificar qué aspectos quizás faltaría conocer en su pareja para fortalecerlos. Esta actividad lo vamos a, lo pueden hacer todos aquellos que actualmente tengan una relación de pareja, ¿ok? Actualmente tengan una relación de pareja, pueden hacerlo aquellos que actualmente no tienen una relación de pareja, pero sí han tenido antes una relación de pareja, y también aquellos que, este, pues, por cosas del estilo y por la vida, aún no han conocido a esa persona especial en su vida, con las cuales tienen una relación de pareja. Ya les va a llegar su momento, pero por ahora no. Entonces, lo podemos hacer todos aquí en general, en realidad. Yo les voy a dar ciertos alcances, porque hay ciertas modificaciones en alguna de las preguntas. Muy bien, ya me imagino que todos estamos con nuestras hojitas, con nuestros lápices. Por favor, levanten la mano todos los que están listos. Ahí vamos, por acá. Hay una opción de reaccionar, dedito, como el que estoy sacando aquí ahorita. No sé si se les da risa, también vamos por acá. Que me permita a mí saber que ya está. Por ejemplo, Oscar, perfecto, excelente. Antoinette, Jimena, vamos por acá. Brenda, Luis, excelente. Muy bien, ya estamos viendo que Mario Medrana va por ahí. Sí, perfecto, muy bien, listo. Entonces, ya estamos casi todos listos. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, Luis, por favor. Vamos a empezar con te reconozco. Vamos a hacer lo siguiente. En esta hojita que ustedes tienen, van a enumerar, ¿ok? De manera progresiva, no lo hagan ahorita. Del uno al ocho, porque son las respuestas que ustedes van a ir dando. No es necesario que ustedes escriban nuevamente las preguntas. Igual este material yo se lo dejo a la organización para que, si desean, lo puedan compartir. Sobre todo para que puedan aplicar estos ejercicios. Ok, no es necesario que lo vuelvan a repetir. Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes van a ir enumerando del uno al ocho, son ocho preguntitas, las respuestas de cada uno de estos interrogantes. Empezando de arriba en el orden que yo les voy a ir indicando, ¿no? Primero son las cuatro de arriba y después siguen las cuatro de abajo. Primero vamos a identificar algo, ¿ok? Para ustedes que tienen pareja, ¿cuál creen que sería ese detalle especial que su pareja lo recibiría como tal? O sea, ese presente, esa acción que ustedes realizarían, comprarían, conseguirían, que se convertiría en algo muy especial para su pareja. Para los que no han tenido pareja, ¿qué creen que sería o cuál detalle o qué acción podría convertirse en algo especial para alguien que nosotros queremos o amamos o que podría convertirse en un futuro de nuestra pareja? Para los que actualmente no tenemos una pareja, pero sí la hemos tenido antes, aquí está en función a recordar. Primero, ¿qué detalles yo he observado en esa pareja pasada que eran especiales y le gustaban a esta persona? Recuerden, pueden ser acciones, pueden ser cosas, pueden ser objetos, pueden ser detalles, pero que tengan, que se conviertan o que tengan un significado especial, que nosotros creamos o estemos seguros de que es especial para esta persona. Lo segundo, que es responder. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a tu pareja? ¿Qué es lo más preciado? ¿Qué es lo que a tu pareja, si tú le preguntas cuando, ¿qué es lo que más te ha gustado de mí? Sería lo número uno que mencionaría. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a tu pareja? Para los que estamos actualmente en una relación, así de frente nada más, dicho sin anestesia, ¿qué es lo que más le gusta de ti a tu pareja? ¿Puede ser algo físico? Sí. ¿Puede ser algo, digamos, su personalidad? Sí. Pero tratemos de ser específicos. Por ejemplo, si es algo físico, no me pongan, pues, le gusta mi rostro. Ya. Ok. Si me dicen que es tu rostro, yo pienso que son ojos, nariz, ojos, tus labios, tu boca, tus dientes, tu oreja. Y si tienes un celular, tu celular es eso. Pero tratemos de ser, si es que es específico, si te refieres de tu rostro. Por ejemplo, tus labios, ok. Tu sonrisa, ok. Si es que es algo en función, por ejemplo, a su personalidad. No, es muy inteligente. Es muy hábil. Este, canta bonito. Tiene, este, tiene mucha, mucha, es muy hábil para, digamos, coser. Ahora que es, que es doctora, ¿no? Para hacer buenas suturas, por así decirlo. O sea, a esas cualidades. Pero tratemos de ser lo más específico posible. La tercera pregunta es, ¿qué necesita de ti tu pareja cuando está triste? ¿Ok? ¿Qué es lo que tu pareja necesita de ti cuando estás triste? Recuerden, si es que es una pareja actual, actualmente. Si es que es una pareja pasada, ¿qué es lo que usted recuerda? Y qué es lo, y si es que ustedes nunca han tenido pareja, ¿qué es lo que crees que una persona necesitaría de ti cuando está triste? ¿Ok? Esa es la idea. La cuarta pregunta es, ¿qué le dices para felicitarlo o para felicitarlo? Cuando alcanza sus logros. Exactamente, ¿qué le dices? Póngalo de manera textual. Amor, eres lo máximo. Todo lo que se ve es de ti. Es una campa. Eres una capa. Este, crack. No sé, pues, este. Eh, mi churra, eres lo máximo. Eh, mi princesa, que todo lo puede. No sé, estoy orgulloso de ti. O sea, escríbalo textualmente. ¿Qué le dices para felicitarlo? ¿Ok? Ahora vamos por la quinta pregunta, que es responder. ¿Qué le dices para alentarlo? Es decir, aún no logra sus éxitos, su perdón, no ha logrado sus objetivos, pero tenemos que, o queremos motivarlo, que los alcance, que los realice. ¿Qué le dices? Los que no han tenido pareja, ¿qué le dirías a tu pareja para alentarla o alentarla? Si es que han tenido una pareja anterior, ¿qué le decías tú para alentarlo o para alentarla? ¿Cuál es su mayor temor? ¿Qué es lo que más teme en esta vida? ¿Cuál es su mayor miedo? Por ejemplo, ahora que estamos atravesando la pandemia, ¿no? Que muera su mamá, sus abuelitos, algún familiar, no termina la carrera, por ejemplo, a los perros, a los gatos, ya a la oscuridad, que te pase algo a ti, no sé. ¿Cuál es su mayor temor? ¿Ok? Recuerden, actualmente, si es que una relación pasada, los que han estado en una relación pasada, actualmente no. A mí, ¿cuál era su mayor temor? Y para los que no han tenido una relación de pareja, ¿qué creen que podría temerle más tu pareja? Evidentemente, con caras a poder estar ahí para apoyarlo, ¿no? La séptima pregunta es, ¿cuál es su mayor logro? ¿Cuál creen, o cuál creen ustedes que es el mayor logro de su pareja? Haber empezado un negocio, haberse convertido en influencer, en tiktoker, haberse, haber ingresado a la universidad, haber ganado el primer puesto en la universidad, el de haberse ganado una beca, el de haber conseguido algún trabajo. En sí, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor logro que ha tenido su pareja? ¿Ok? Lo otro es, y es la octava pregunta, a la cual ustedes tienen que responder, es para ustedes. ¿Cuál creen que sería una fecha, o cuál es la fecha que es especial para los dos? El día que se conocieron, cuándo cumplieron un año, o la fecha en la cual ustedes cumplen un año, navidad, año nuevo, el 14 de febrero, sus cumpleaños. ¿Cuál es esa fecha que es especial, pero para los dos? Es decir, que ustedes se sientan seguros de decir, que si yo voy y les pregunto a su pareja, ellos me van a decir, sí, mira, ¿sabes qué? Es el día de la primera vacunación. ¿Por qué? Porque si ayer nos conocimos. Ok, a él le estaban poniendo Pfizer, a mí me estaban poniendo Sinopharm, pero ahí nos conocimos. Ok, ya, baja. Si esa fecha es especial para ustedes, esa la ponemos y esa la redactamos. Ahora, yo les voy a dar unos minutitos para que puedan responder a sus preguntas. Yo les voy a poner, más bien, Luis, si me pueden ayudar ahí con la música, por favor, para motivarlos un poquito, a los muchachos, a los que los acompañen ahí en responder sus preguntas, ahí los acompañamos. Los tres minutitos por ahí, algunos dirán, pues, no sé cuál responder, me agarraste, psicólogo, esa pregunta no se la he hecho, más tardecito le pregunto, a ver, ahorita, ahorita, ¿qué podemos ir respondiendo? Vamos por acá. Acaba esta cancioncita y continuamos. No sé, bueno, no sé. ¡Suscríbete! Recuerden, vamos recordando, ¿cuál sería ese detalle especial para nuestra pareja? ¿Qué es lo que más le gusta a tu pareja de ti, sobre ti? ¿Qué necesita de ti cuando está triste? ¿Qué le dices para felicitarlo, para felicitarla? ¿Qué le dices para alentarlo, para alentarla? ¿Cuál es su mayor temor? ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿Cuál es su mayor logro? ¿Qué es lo más grande que ha alcanzado en esta vida? Y por último, ¿cuál sería esa fecha tan especial? Que los dos sabrían, así, directamente, esta es la fecha especial para los dos, sin duda de murmuración. Te reconozco. Bien, un minutito más, para que no nos gane la hora también, vamos avanzando allí. Quiero ver con sus reacciones, levanten la manito, o alguna reacción, corazoncito, manito, aplauso, carita triste, sorprendida, para saber quiénes han terminado. Bueno, por acá, todavía no veo señales, ahí está, Luis César ya terminó, ok, Luis César. Muy bien, Javier, muy bien, no vale copiar, chicos, por favor, nada de estar preguntándole ahorita a la pareja. A ver, Javier, perfecto. María Medrano, perfecto, María. No vale copiarse. Ya está, muy bien. Bueno, veo que la mayoría ya ha terminado, entonces vamos a continuar. Tienen ahí su hojita, que van a hacer lo siguiente, ¿eh? Yo les voy a pedir que ahora le den una puntuación a sus respuestas, del 1 al 5, donde 5 significa que ustedes están 100% seguros que si yo le hago estas mismas preguntas a su pareja, ellos me van a responder tal cual, exactito, al milímetro. Un detalle especial, que le regale una caja de chocolates, ok, tal cual, si le pregunto otra pregunta, ustedes están 100% seguros, eso sería el 5, del 1 al 5, y 1 sería donde ustedes alguna vez le habrán escuchado, por ahí puede ser que tengan cierta seguridad de que es así, entonces vamos a ir poniéndolo del 1 al 5, y le hacemos una puntuación a cada una de las respuestas que ustedes han dado, y nos tomamos un tiempo para eso. Les voy a dar un minutito más, para que vayan dando esa calificación, ¿qué tan seguros están ustedes de que su respuesta es tal cual como me la diría su pareja? Un minutito más, Luis, seguimos con la musiquita por ahí. Vamos a poner por acá. A ver, por ahí, puntuamos del 1 al 5. Los que ya terminaron, también vamos reaccionando, me van contando por aquí, levantando la manito. Qué puntuaciones se van dando, ¿bien? Te reconozco. Vamos haciendo esas puntuaciones. Vamos por acá. Muy bien, Naela, un gusto de Naela, me parece que Naela ya terminó. Muy bien, vamos sumando las reacciones, a ver quiénes han terminado, levantar la mano en su defecto. Leslie, muy bien, Leslie. Vamos por acá, ¿quién más? Dayana, Dayana, muy buenas tardes, Dayana. Ok, un gusto. Ya estamos por acá. Oscar, Oscar, perfecto. Oscar, Alexia, Jimena. Muy bien, muy bien, ya estamos terminando. Muy bien, vamos a ver los jalados. ¿Cuántos habrán jalado este examen? Dirán por ahí, uh, psicólogo en el amor y en los exámenes. Vamos a ver cómo vamos, cómo vamos. Vamos por acá. Muy bien. Luis, vamos a pasar a la siguiente. Creo que acá, acá me termina. Dice, Listo, pero está preocupado por su respuesta. Vamos a ver. Muy bien. Yo sé que en efecto, esta quizás es el efecto que ha pasado con Luis, y es la siguiente. Vamos a la anterior, un ratito, Luis. Regresamos. Ya, ya está, perfecto. Estas preguntas, no sé si ustedes habrán escuchado que los psicólogos hacen las cosas por algo, y en realidad las hacemos por algo. Cada una de estas preguntas nos va a permitir ir conociendo quizás algunos aspectos que vamos a ir viendo en el taller. O ustedes van a ir viendo también a mayor detalle por qué es que le hiciste estas preguntas. Ok. Ese es el trabajito que se los voy a dar a ustedes. De spoiler es decirles que cada una de estas preguntas han sido intencionadas para generar dos puntos. Primero es que ustedes se den cuenta que actualmente es normal que no le puedan dar respuesta a todas estas preguntas. Ok. No es normal. Lo segundo es de que, si ustedes han dado cuenta, no muchas veces es común o es frecuente que realmente hagamos estas preguntas a nuestras parejas o las respondamos. Y vamos a ir viendo lo importante que van a convertirse estas respuestas, si es que realmente estamos seguros de lo que sucede. Vamos a ir a esta segunda parte, a la tercera parte de esta actividad. Quiero que levanten la mano todos aquellos que han sacado una puntuación de 40. Levanten la mano aquel valiente, que ha hecho 40 puntos, yo a todo le he puesto 5. Bueno, no tan valiente, que ya conozca a su pareja a la perfección. Que levanten la mano todo aquel o aquella que haya sacado una puntuación sumando todas las 8 preguntas entre 30 a 40. O sea, ya 31 raspando, ok, 31, 22 hasta 40, ok. Alexia, Jimena, muy bien, Britney, por ahí. Ya estamos, Leslie, muy bien, Javier. Ah, miren, qué gusto. Ok, vamos por ahí, vamos, 5, 6, ok. Va subiendo, van subiendo las encuestas. ¿Cuántos han obtenido una puntuación de 20 a 30? Bajamos las manitos, los que ya sacaron su puntuación de 30 a 40. Ahí está. Ok, ok, vamos bien. De 20 a 30, vamos por acá. Ahora, ¿quiénes han sacado una puntuación de 10 a 20? Ok, muy bien. ¿Quiénes han sacado una puntuación menor a 10? Ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, esta evaluación que hemos hecho es una evaluación desde la perspectiva de ustedes. La cuarta parte o la cuarta etapa de este ejercicio, yo se los dejo para que ustedes lo compartan con su pareja. Es decir, que le hagan estas preguntas, que le den el espacio suficiente para que lo puedan responder y luego compartir. Decirle, amor, corazón, osito, cariñito. La forma en la cual tú te comunicas con él, decirle, mira, yo creo que un detalle especial para ti sería que yo haga esto por ti y que yo te regale esto para ti. ¿Qué crees tú? ¿Te gustaría? Porque muchas veces hacemos detalles que suelen sorprender a nuestra pareja. Y otras veces donde, de alguna forma, sí lo pueden recibir porque saben que lo que viene de ti es algo muy especial. Pero quizás, no sé, pues tú, tu pareja juega a Dota, no sé, pues, y tú le regalas un estetoscopio de la mejor marca, supongamos. Ok. Para él es muy especial. Y tú dices, no, a él le va a servir, va a ser el mejor médico del mundo, que no sé qué más. Tiene este estetoscopio y todo esto. Pero él quería, pues, no sé, pues, su mouse gamer. No sé. Ok. Y esto puede ser trivial, pero muchas veces lo que nosotros creemos que es mejor para nuestra pareja, ok, no necesariamente es lo mejor para ella. Nuestra pareja muy bien lo va a aceptar como algo muy preciado porque se lo estás entregando tú. Así como si fuese al revés, ¿no? Como si tú fuese la que lo estás recibiendo. Pero hay veces que tenemos otras expectativas que generaría un mayor impacto si fuesen desde el interés de tu pareja. Obvio, no te estoy diciendo que si tu pareja, pues, sueña con tener un auto Lamborghini, tú le vas a regalar su auto Lamborghini. Esa no es la idea. Si no es conocer cuál sería ese detalle para esta persona, para esta persona especial. Y luego que él te comparta, ¿no? Si ya él te puso uno acá, pues, ¿no? Tú acá me dijiste, levantaste la mano, que 40 puntos sacaste exactito. Y él te dice, no, ahí ponte uno, amor, de verdad, no has atinado. Yo quería mi pijama, mi pijama, mi pijama del hombre araña, no sé, supongamos, ¿no? O mi pijama de Hello Kitty. Nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Nada, que no quería estetoscopio, no quería mi bata, nada. No quería mis insumos, no, nada. Ponte uno, ok. Entonces nos vamos a ir dando cuenta. Entonces tú le devuelves, ¿no? A ver, ahora tú, para mí, tú qué cual quieres que sería ese detalle especial. Y es donde vamos a ir formando un poquito de mayor confianza con nuestra pareja. Lo mismo va a suceder con lo siguiente. Preguntarse, mira, amor, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Yo creo que es esto. Es esto para ti y lo mismo se sucede al revés. Y luego vamos a preguntas un poquito más profundas. Amor, ¿qué necesitas de mí cuando tú estás triste? Muchas veces nosotros creemos que a lo que nosotros nos han enseñado o lo que nosotros necesitamos también lo necesita nuestra pareja. Algunos dirán, pues no, yo cuando estoy triste yo prefiero encerrar mi cuarto y estar solo. Entonces yo cuando estoy triste quiero que mi pareja me deje solo, yo solito lo resuelvo y después voy a ella. Y a veces no sabemos qué es lo que necesita nuestra pareja. A veces ni siquiera nuestra pareja permite que nosotros lo veamos que cuando está triste o inclusive llorar, ¿no? Y es bonito saber esto. Porque vamos a atravesar situaciones en las cuales mientras más madura la relación, evidentemente, vamos a afrontar situaciones difíciles. Y si es que estamos con nuestra pareja, un punto de apoyo con el cual vamos a trabajar en equipo, de alguna forma requiere saber, pues, ¿no? ¿Qué necesita de nosotros? Y eso es bueno compartirlo. Lo mismo, ¿qué le dices para felicitarlo? ¿O es que no le dices nada? Muchas veces decimos, no, que lo felicite su mamá, que lo felicite su familia. ¿Yo qué le voy a decir? O a veces no estamos acostumbrados a hacerlo ni con nosotros mismos. Pero qué bonito es que tu pareja te dije, amor, es lo máximo. No sé, pues, tu pareja ese día aprobó un examen que parecía muy difícil, pero con las palabras que ustedes le den, con las palabras más bonitas que ustedes le den, pues, alienta mucho a tu pareja. Y en todo caso, lo hace sentir mucho más gratificante. Bien, lo mismo sucede para poder motivarlo. ¿Qué le dices para alitarlo? Y este es el juego que ustedes podrían hacer con su pareja. Tratar de ver a cuánto le han atinado en estas preguntas y a cuánto les falta todavía por conocerlo. Porque, como les decía, las parejas realmente no son perfectas. No es un ideal que se va a alcanzar, sino es algo que se va a ir construyendo poco a poco. Muy bien, esto es parte de la primera actividad que vamos a hacer. Estas son las dinámicas similares a esas que vamos a ir desarrollando y vamos a ver en nuestro eje temático. Recuerden ser los más transparentes posibles con la pareja, confiar en ella. Y, bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos adicionales. Vamos a la siguiente, Luis. Por favor, gracias a todos los que participaron. No borren, no tiren sus hojitas. Vamos a seguir utilizando más hojitas. Un poquito a la anterior, Luis. Yo les voy a pedir a continuación, ¿ok? Que cada uno de ustedes, o los que deseen, yo les pido que los que estén aquí conmigo, me compartan qué es lo que ustedes entienden por pareja. ¿Alguna vez han escuchado sobre la palabra pareja? ¿Qué es para ustedes una pareja? Los voy leyendo en el chat, ¿ok? Compañero, compañía, ¿ok? Muchas gracias, Naila. Muchas gracias, Antoinette. Javier, un equipo. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Javier. Una persona con la cual se establece un compromiso, nos dice María Jesús. Muchas gracias, María. ¿Ok? Un compañero en una actividad. Perfecto, Stephanie. ¿Ok? Muy interesante esta definición que nos das, o de alguna forma estos alcances. Una persona que te complementa. ¿Ok, Luis Carlos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. La palabra pareja, ¿ok? Evidentemente es un concepto que tiene un origen etimológico, y en el latín mismo se define, o surge, perdón, de la palabra latín parículos, que significa igual. ¿Ok? Esta primera definición etimológica ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque la pareja es una construcción social, es una construcción en la cual, perdón, es una relación interpersonal que ha ido cambiando a lo largo de los años. Relacionado, por ejemplo, al trabajo, nosotros podemos decir, eres mi pareja de trabajo, que era algo que nos decía su compañera Stephanie, o al menos va por ahí, ¿no? Es nuestro compañero en una actividad. No necesariamente tiene que ver con algo amoroso. Es un compañero, alguien con la cual establecemos una relación. Y esto es parte de una definición mucho más sencilla. Partiendo de la igualdad son por lo menos dos partes, animales, personas, que tienen una relación. Un fin para algo. ¿Ok? Actualmente las definiciones de pareja son muy diversas y lo que tratan es de establecer la mayor cantidad de características posibles que garantizan cierta salud en esta forma de interacción. Sobre todo relacionado a las parejas con un vínculo amoroso. Entonces, para darles algún alcance de qué es lo que vamos a entender en este taller de pareja, es partir de qué es la unión de dos personas que comparten una relación amorosa. En las cuales, como características son algunas que ustedes han mencionado, es que hay un cierto compromiso, hay evidentemente afecto, se percibe como suerte equipo, hay una suerte de pacto o alianza en la cual nos convertimos en compañeros. Yo confío en ti, tú confías en mí, tenemos objetivos en común, y que esta unión es relativamente estable en el tiempo. ¿Van a existir definiciones diferentes a las cuales yo les presento? Sí. Y es porque no existe una definición que diga esto es y nada más, porque como les digo, es una relación que va cambiando con el tiempo. Entonces, se van añadiendo nuevos elementos. ¿Ok? Se van añadiendo nuevos elementos. Más o menos, si hacemos quizás una definición mucho más marcada, antes, cuando se hablaba de pareja, eran dos personas que se casaban con fines de conveniencia, es decir, para que existan mejores terrenos, para que se incremente alguna empresa, donde no existía quizás mucho componente de amor, sino era por alguna conveniencia, y ahí funcionaba. Era, por ejemplo, por la necesidad de tener más hijos, de que aumente la civilización, pero esto ha ido cambiando con el tiempo. Hay una opinión que nos acaba de compartir su compañera Britney, que es, por ejemplo, los tres componentes de la teoría triangular del amor de Stenberg. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver justamente hoy día, Britney. Así que gracias por ese alcance, y espero que también estés muy atentos y participativos en ese momento. Entonces, vamos viendo este alcance. Acuerden que es unión de por lo menos dos personas, hay algo en común, hay una relación amorosa de por medio, que estamos viendo, hay cierto compromiso. En todo este taller, lo que vamos a responder son a estas siguientes preguntas, entonces. Entonces, ¿cuáles son las fases de pareja? ¿Cuáles son las características de una pareja saludable? ¿Cuáles son los tipos de amor que están en función a la teoría triangular de Stenberg, que acaba de mencionar su compañera? ¿De dónde vienen los problemas de pareja? Pues, ¿de dónde sale? Y por último, ya más orientado a lo que sería psicoterapia de pareja, es cómo mejorar la comunicación con mi pareja, para que no se complique esta situación o estas diferencias que a veces nosotros tenemos. Claro está que este taller está orientado justamente a promover características saludables, y van a existir muchas más características de las que ustedes van a observar, porque les digo que la pareja es una relación dinámica. Pero vamos viendo unos alcances. Vamos a la siguiente diapositiva, Luis, por favor, antes que nos gane el tiempo, ¿sí? Vamos bien, vamos bien. Vamos a la siguiente, Luis, por favor. Vamos a ir viendo estas fases de pareja, ¿ok? Comentarles un poquito. Dentro de lo que es la intervención en lo que es pareja, hay distintos modelos terapéuticos. Quien les habla tiene formación en terapia conductual cognitiva, y dentro de los enfoques conductuales en la parte de intervención terapéutica, tengo entrenamiento en lo que se conoce como terapia integral conductual de pareja, o terapia conductual integral de pareja. Entonces, todo lo que vamos a ver es compatible con el marco teorio que nosotros manejamos para el abordaje en los problemas de pareja. ¿Bien? Por eso es que van a irse, están engranados unos con otros. Vamos a hablar de formación de pareja. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, por ejemplo, el ciclo de la pareja, que hace referencia a que cuando ya una persona se estableció con otra y se denomina como una pareja, sobre todo muy ligado al carácter legal o normativo en nuestra sociedad, que implica, pues, el matrimonio o un estado de convivencia, va pasando por etapas. Por ejemplo, después del matrimonio, que tenga su primer hijo, la que quédense los hijos, cuando el hijo va a la casa, o cuando los dos se quedan solos y los problemas que pueden enfrentar ellos, por ejemplo, el nido vacío, inclusive cuando se separan. Este ciclo de pareja no lo vamos a tomar. Decirles que hay autores que plantean tres etapas en el ciclo, hay otros que opinan más de 21 por las dinámicas que les digo que tiene la pareja, pero no lo he visto relevante abordarlo, al menos en este momento, porque considero que el público, ahorita me acompaña, no están casados, no son convivientes, sino más bien están teniendo sus primeras relaciones de pareja o están teniendo vínculos en los cuales se consideran todavía como enamorados. Entonces, lo más idóneo es conocer, o algunos que todavía no conocen a una persona con las cuales han tenido una primera experiencia de enamorados, entonces vamos viendo más bien qué pasa antes o cómo es que se llega a formar este grupo de personas o unir a este grupo de personas que más adelante se convertiría en una pareja. Entonces, ya sin mucho preámbulo para no cansarlos más, ustedes pueden ver en la pantalla que antes, inclusive que yo esté hablando, ya se lo estaba mostrando, son un conjunto de fotitos, ¿ok? Son fotitos que tratan de graficar cada una de estas formas, perdón, de fases en las cuales se establece una pareja, ¿ok? Y cada una de estas imágenes, ustedes pueden observar, tiene un corazoncito y adentro del corazón hay una letrita. La tarea de ustedes es tratar de darme el código secreto de cómo se forma la pareja. No sé, pues me pueden decir ABCDFG, BDHC, que no sé qué más, pero traten de darle un orden. Traten de darle una secuencia lógica a estas imágenes, porque luego se los voy a pedir que me lo escriban en el chat, ¿ok? Traten de darle un orden, un significado. Recuerden que cada una de estas imágenes trata de graficar las características más esenciales de estas fases que vamos a ir viendo a continuación. Muy bien. Vamos a tomarnos unos dos minutitos. Vamos a ir observando las imágenes. Luis, ¿me ayudas con la música de fondo, por favor? Vamos por ahí. Uy, ¿qué pasó? O Lady, en todo caso, su defecto para no retirarla a la pantalla para que los chicos puedan seguir viendo las imágenes. Los que ya lo tienen listo pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál sería el orden de estas siete imágenes que acabamos de ver? Ahí está. Muy bien, Daniela. G, F, D, E, E, A, E, B, A, C. Ok, muy bien, muy bien. Vamos por acá. Ya tenemos una primera propuesta. Tenemos otra propuesta similar. De Naela. Ok, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Ya estamos. No están haciendo al azar, ¿no? Ya lo que salga en el teclado, ¿no? Vamos por acá. Ya no veo la presentación, nos dice Stephanie. Luis, por favor, ayúdanos con la imagen. Sí, hay detalles. Es para poder poner la musiquita. Creo que cuando yo pongo la música, desde acá no se escucha. Y estábamos a ir viendo esto. Vamos por acá. Ya tenemos nuestras primeras respuestas. Ahí te la vamos a ver. Ah, está ahí nomás, Luis. No los vayas a spoilear. Vamos por acá. Bueno, ya está. Un minutito más. Vamos a ver en el chat. Vamos a ver si es que hay nuevos. Y ahora ya se puede ver la pantalla. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Están jugando bingo acá. Vamos a ver quién es el ganador. Ok. Muy bien. Ta-ta-ta. Ok, Luis. Yamilé. Creo que ya está. María Jesús, Stephanie, Laureano, Condori. Ok. Muy bien. Ta-ra-ra. Ta-ra-ra. Ok. Muy bien. Listo. Ta-ra-ra. Creo que ya detectaron. Observo que hay al menos dos primeras, más o menos, que ya están allí. Sí. Ok. Sí, están dando en el clavo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, evidentemente no van a ser tan precisos porque a veces las imágenes no pueden describir con tanta precisión que son las características. Ok. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Yo les voy a pedir que, por favor, al menos dos o uno de ustedes, de los que me ha escrito en el chat, por ejemplo, pueda activar su micrófono. Lo ideal sería también poder observarlo o observarla y que me describa por qué me ha dado esa secuencia. Por qué cree que ese sería el orden, qué es lo que observan estas imágenes, qué características ven esas imágenes. ¿Alguien se anima por ahí? Le sumamos un punto a su evaluación de post-test. Vamos por ahí. ¿Alguien se anima? Levantamos la manito. Ahí está. Vamos por acá. A ver, valientes. Ahí ya estamos. A ver. Ya. Este. Yo opino que primero, este, se conocen. Puede ser, este, como en la imagen, el chico le está ayudando a recoger sus frutas. Entonces, ahí empiezan a generar un vínculo. Después ya, este, con las salidas al cine, empiezan a más, en la etapa de enamoramiento se podría decir, y ya después comienzan ya a tener algo más formal. De ahí viene, este, como en la imagen de, que empiezan ya a formar algo más serio, el compromiso, y de ahí viene el matrimonio. Y ya después, ya, este, yo creo que se termina la etapa de enamoramiento y llega a lo que de verdad es el amor, que empiezas a querer a tu pareja con todo y defectos, y aún así lo aceptas y lo sigues queriendo. Como en las siguientes imágenes. Ok. Entonces, tu orden es G, F, D, ¿a dónde más? Eh, G, F, D, B, A, C, Y, E. C, Y, E. Ok, ok. Muy bien, Naela, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que le gustaría compartir el orden que le ha dado a estas imágenes? Stephanie. Perfecto, Stephanie. Cuéntanos. ¿Qué? Stephanie, veo tu manito levantada, pero no te escucho. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí, perfecto. École. Ya. Entonces, yo, el orden que creo que para mí es F, primero, porque se conocen sin planificarla en un ambiente súper espontáneo, súper casual, la F, porque posterior a ello que se conocieron así superficialmente y casualmente, ya empiezan como a salir y ya se involucra que se conozcan un poco más, y el ambiente del cine, pues, involucra que ya puede haber tal vez como un poco más de conocimientos del uno del otro, porque ya más o menos se orientan a una película y cosas así. Y luego la E, porque cuando son amigos, al inicio creo yo que no siempre muestran el lado más más verdadero, ¿no? Si no, el lado más, este, más bonito, más así amical. Pero ya luego, cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de los problemas que realmente tiene esa persona y lo vas conociendo y esa imagen para mí demuestra apoyo, apoyo mutuo, que el chico pues está mal y ya. Luego elegí la D, la D porque ambos ya se conocen, tantos en momentos buenos y malos que han vivido y que a pesar de eso, quieren estar el uno con el otro, y ya pues ahí como que veo que son novios. Y luego el B, cuando ya deciden dar un paso más del noviazgo o del enamoramiento, ¿no? Y ya deciden ser novios, ¿no? Y ahí está la P. Bueno, luego la A es que ya cuando se casan, ¿no? Ya están dando pasos más formales. Y finalmente la C porque pienso que es una realidad, que se muestra una realidad en la que ya no se ve como la primera imagen, ¿no? Donde están más formales, más casuales, sino que ya es algo más íntimo y que ya es el día a día y que ya se muestran tal y como son. Ok, muy bien. Muchas gracias, Stephanie. También a tu compañera. En definitiva, como les decía, esto trata de retratar, digamos, cómo sería ese proceso de formación en la pareja. Y han dado en el clavo muchos aspectos. No en las imágenes, ¿ok? Salvo en las tres primeras, si no me equivoco. Pero no está porque ustedes están mal, sino está en función a que estas imágenes, tal como ustedes les han explicado, sí tiene esa secuenciación, ¿ok? Las imágenes quizás no han sido muy sensibles para identificar esas diferencias, pero sí me ha gustado mucho cómo ustedes lo han compartido. Entonces, ya que han dado estos alcances, vamos a ir viendo estos, yo dándole siguiente como si pudiese controlar de acá las diapositivas. Y vamos a darle a la siguiente diapositiva para ir viendo esa secuenciación. Tiene mucha lógica con lo que ustedes han estado compartiendo y más que todo me gustaría compartirles ciertas características y también ciertas sugerencias de poder vivir estas etapas. Lo más bonito posible, ¿no? Por poder decirlo de una manera mucho más cercana. La mayoría he visto que sí ha marcado o ha empezado con la letra G, que es esta primera parte de atracción. Estefan y su compañero comentaban que es esta primera etapa donde aquí se conoce como pasar de la indiferenciación, donde eres una amiga más, un amigo más, un conocido más, que no resalta de las demás personas y pasa a convertirse de alguien común, quizás especial porque es un amigo, pero más allá no hay más y pasas a convertirte en alguien especial. Normalmente va a haber un cierto componente de atracción. Hay algo que va a despertar en ti, que te gusta de esta persona que antes no lo habías visto. Probablemente, o muy probablemente, sea algo físico y también se acompañe de algo en función a su personalidad, algo en función a su característica. Hay algo que me atrae, hay alguien que te hace diferente a ti de otras personas. Todavía no lo sé, pero tengo ese bichito, esta parte de la atracción. Nos dimos ese primer encuentro, que sé que hay algo que me gusta en ti. Luego pasamos a esta etapa de conquista. Es la etapa donde empezamos a compartir tiempo, a ir al cine, a ver películas, a ir al parque, a ir al laboratorio juntos, a ir a comprar nuestra bata juntos, o en fin, a compartir un conjunto de actividades que implique experimentar cosas bonitas o agradables con esta persona que a mí me atrae, ¿ok? Que a mí me atrae y que espero ser correspondido. En esta etapa de la conquista, todavía no existe un desarrollo muy fuerte de una suerte de pasión o erotización hacia la persona. Solamente hay algo bonito que me gusta y tengo ese bichito por conocerla. Me gusta, quiero conocerla. Cuando pasamos a la etapa de enamoramiento que nos mencionaba antes de su compañera Stephanie, por favor, ese me fue el nombre, hacía referencia a que aquí todavía hay una suerte de idealización. Todavía no es algo muy estable. Y esta parte de enamoramiento es muy bonita. De hecho, en términos de intensidad, de todas las que vamos a ver, es la más bonita. Muchas personas se casan estando enamoradas. Y vamos a ver que muchas veces, por casarse estando enamorados, empiezan a tener ciertos problemas hasta que la pareja se separa. Porque hubo algo que mencionó su compañera, es que todavía no aman a su pareja considerando tanto sus virtudes como sus defectos. Aquí en el enamoramiento es, pasé por una etapa de atracción. Hay algo que me gusta de ti. Ok, acepto salir contigo para conocer más cosas bonitas de ti o pasar más tiempo bonito. Pasamos a la parte de conquista, donde ya se dio esa oportunidad de conocer. Pero hay un detalle. Como recién está pasando el tiempo, hay cosas que no he visto de ti, pero me gusta estar tiempo contigo y trato de llenarlo con mis expectativas de lo que me gustaría que tú fueras para que esto sea bonito y no termine. Porque yo contigo lo paso muy bien, muy bonito y me gusta. Y ahí es donde se da paso a esta idealización. Donde vemos a nuestra pareja, pero le metemos su plus. Algo le añadimos ahí. Y todavía no vemos estos aspectos que pueden ser diferentes a nosotros. O sucede al revés. Donde sí vemos cosas que son diferentes en la persona, pero más bien nos atraen. Como suelen decir algunos, ¿no? A mí me complementa. Ella es una persona que es mucho, suele hablar más o preferir más las fiestas que yo necesito. Ella me gusta porque ella sí puede hacer esto y quiere aprender de ello, pasar tiempo con ella. Entonces, luego vamos a ver que a pesar que son diferentes, en algún momento esto puede convertirse en un conflicto. Porque la pareja dice, sí, pero ella quiere salir mucho a las fiestas y yo no. No, sin darse cuenta que al principio eso fue lo que le llamó mucho la atención de esta persona. De algo que lo complementaba, por así decirlo. Luego pasamos a una etapa de convivencia. Quizás acá ustedes lo vieron como convivencia al término de que ya viven juntos, de que ya comparten pues gastos y todo lo demás. Pero lo que hace referencia a esta imagen es a pasar a una etapa donde en esta idealización empezamos a establecer límites o normas. Y esto se va a conocer cuando realmente pasamos más tiempo, donde convivimos con la persona, sabemos los quehaceres y vamos descubriendo pues estos aspectos que no pueden ser, que no son, perdón, tan agradables para nosotros o son diferentes. Y es aquí donde establecemos estas normas. Mira, a mí me gusta esto, a ti te gusta esto. Pero por ejemplo, queremos ir los dos al cine. No, pero a mí no me gustan las primeras de terror porque yo me muero de miedo. Pero a ti sí te gusta las primeras de terror. Pero yo la verdad no me siento cómodo. Entonces, en esta convivencia es donde empezamos a establecer estas normas y a conocernos. Y también hay algo que se conoce como un intercambio de poder. Es establecer límites en las cuales tú te proteges. En decir, no porque a ti te guste, yo lo tengo que hacer o yo tengo que hacer lo que tú me digas para según lo que tú creas. Lo que sí puede pasar es que yo voy a hacer las cosas que yo quiero hacer sin que te dañen a ti. Y lo segundo es que los dos podemos hacer cosas en común para el bienestar de los dos, para el bienestar de la relación. Y esto se logra en esta etapa de convivencia, en esta formación de convivencia. Ojo, recalco. Esta parte de convivencia no hace referencia a que ya los dos vivan juntos o habiten, sino hace referencia a que las interacciones que ustedes tienen son mucho más frecuentes y les permitan conocer estos aspectos no tan agradables y establecer normas o límites de qué puedo hacer, qué quiero hacer, que tú sepas qué me gusta, qué no me gusta, por ejemplo. Y luego pasamos a esta parte de la intimidad. Esta intimidad, esta parte, se refiere a responder gran parte de las preguntas que les hice al principio. Es que tu pareja muchas veces perciba en ti esa seguridad de poderte contar sus mayores temores, sus mayores deseos, sus tristezas, sus preocupaciones, sus metas. Y eso se va a lograr justamente cuando ya existe una mayor cercanía con la pareja. Y esta etapa también se puede convertir en una etapa crítica porque muchas veces nuestra pareja dice yo a pesar que le digo no me siento escuchada. Y a veces también aquí empiezan a separarse las parejas porque no perciben que su pareja los entiende, los comprende y termina separando. La otra etapa es el compromiso. Esta etapa o esta parte del compromiso la imagen quizás hace mucha más alusión a decir ¿Quieres casarte conmigo? Que puede ser quizás un sueño para muchas personas o puede ser un objetivo muy marcado para muchas personas pero también existe otra forma de compromiso donde no implica el hecho de casarnos sino también el hecho de la convivencia. Pero ¿qué es lo que tiene que estar marcado en esta fase de la pareja? Es establecer acuerdos. ¿Ok? Es establecer acuerdos. Muchas veces cuando nosotros tenemos las relaciones de pareja por ejemplo no pensamos ¿Qué va a ser de nosotros de aquí en cinco años? Yo les pregunto a ustedes ahorita ¿Cómo se ven con su pareja de acá a cinco años? ¿Cómo se ven de acá en diez años con su pareja? Y pregúntense después. Si yo se le pregunto esto a su pareja me respondrá lo mismo. ¿Se han sentado en algún momento para decir qué vamos a hacer de aquí a un año? Esta es la etapa de compromiso. Obviamente no les voy a decir vayan mañana empiecen a establecer ese compromiso con su pareja porque esto es un flujo que se va a dar en la relación. Cuando ya pasamos por estas fases lo idóneo es poder decir ok yo quiero estar contigo y me gustaría establecer objetivos contigo metas. Quizás lo más fácil es decirlo pues no si vamos a tener hijos o no dónde vamos a vivir dónde vamos a trabajar en qué te puedo ayudar o sea que es es algo mucho más elaborado que eso va se va a ir dando con el tiempo y luego está en el matrimonio que es cuando ya pasamos por establecer estas estas digamos estos objetivos en común ya lo concretizamos el matrimonio puede ser el de visto digamos lo más riguroso que es el de casarse legalmente o este en función a nuestras creencias religiosas o también la convivencia pero lo que delimita o lo que diferencia del compromiso en esta última etapa es en poder decir cuáles son nuestros acuerdos ahora que tenemos objetivos en común muchas veces se da que tenemos expectativas ok que nosotros somos conscientes de qué es lo que nosotros queremos hacer para alcanzar esos objetivos con nuestra pareja pero nunca lo comunicamos muchas veces asumimos que nuestra pareja ya debería saber cuáles son nuestras expectativas por ejemplo que cuando nosotros vamos a compartir con alguien vamos a convivir nuestra pareja tiene que dar siempre el 50% de los gastos económicos o sea lo que gane es 50% para la luz para el internet para el agua y que creemos que todas las personas que tienen una relación de pareja ya tienen ese chip ahí procesado está grabadito que se va a ir actualizando con el tiempo y todo lo demás pero que ya está ahí y a veces en realidad puede generar problemas en la pareja porque a veces genera insatisfacción o los primeros problemas cuando en realidad nunca nos sentamos a conversarlo por eso es que estos acuerdos son yo lo tengo consciente yo sé cuál es mi expectativa pero nunca te lo comento hay otros casos donde a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras expectativas y no sabemos por qué estamos teniendo problemas con nuestra pareja y es porque muchas veces a pesar que tenemos una meta en común queremos estar juntos no sabemos qué necesitamos de nuestra pareja y hay otros casos inclusive donde sí somos conscientes sí se lo decimos a nuestra pareja pero nuestra pareja no nos escucha y también se pueden generar problemas lo importante en esta etapa entonces es poder compartir cuáles son nuestras expectativas ¿ok? establecer acuerdos claros no obviar o no creer que nuestra pareja ya sabe cómo es vivir en pareja porque ya les dije nadie nos enseña a ser buenos enamorados buenos esposos buenos esposas no hay un manual no existe lo importante es que de mi historia de mi formación Dios te comparta a ti que es lo que a mí me gustaría hacer contigo ahora que somos un equipo y para adelante esa es la idea al menos en esta primera parte vamos a continuar Luis agradezco mucho a todos los que han participado en este momento gracias gracias por sus respuestas un ratito allá si vamos a la siguiente lista yo pensé que ya los spoileaste ok muy bien vamos una más Luis vamos a pasar al siguiente tópico que es en función a las características de una pareja saludable vamos a pasar a esta etapa de nuestro amor saludable yo les voy a pedir en el chat no perdón yo les voy a pedir que en su hojita o en una hojita que ustedes tengan a mano pongan cinco características de su pareja lo más bonito lo más especial de su relación de pareja como son ustedes como pareja los que no tienen pareja pero han tenido pareja que describan cuáles han sido las características más bonitas o más resaltantes de su pareja y los que no han tenido pareja todavía pongan cuáles serían esas características más bonitas más especiales más idóneas de una relación de pareja para eso tenemos unos cinco minutitos más no perdón un minutito más Luis o Lady me ayudan por ahí con la musiquita para inspirarlos a los muchachos ahí te ponen las canciones de a ver de quién podría ser pues no un amor como el nuestro de Salserín por ahí para la siguiente vamos a preparar nuestro playlist ahí chicos no se preocupen ahí estamos muy bien recuerda cinco características que describen a tu relación de pareja que las hacen especial diferente de ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahora sí, ya que hemos anotado estas cinco características, les voy a pedir que ordenen cuál es la más, digamos, la más importante o la más especial, y así hasta que lleguemos, pues, a la menos especial de las cinco. Obviamente las cinco son especiales, pues, ¿no? Y que me compartan en el chat cuál es esa característica más especial que ustedes han notado en su pareja, las que tienen pareja, o las que alguna vez han tenido una pareja, y los que creen que sería una pareja, una característica muy especial para diferenciar una pareja, ¿cuál es lo que ustedes han ido observando? Puede ser que algunos hayan puesto, por ejemplo, que nos apoyamos siempre, o apoyo mutuo, trabajo en equipo, si lo quieren decir, solidaridad, nos dice Luis, ¿ok? Muy bien, muchas gracias Luis. ¿Cuál es esa característica, esa cualidad, esa forma, o ese valor, de alguna forma, también podemos decirlo, de tu relación, que es lo más bonito, lo que tú crees que es lo más especial? Es como si hubiese una convención de parejas saludables, y ustedes fueran a decir, no, o sea, es que nosotros nos caracterizamos porque solidarios como nosotros no hay nadie, nosotros somos muy solidarios, algo así. Marquetense un poco también, pues, ¿no? Honestidad, ok, muy bien, muy bien. Vamos por ahí. Perfecto, muchas gracias, Britney. Respeta, nos dice María de Jesús. ¿Alguien más nos gustaría compartir? Tenemos, por ejemplo, solidaridad, honestidad, respeto. Nadie nos dice responsabilidad también. Vamos por acá. Vamos por acá. Muchas gracias, chicos. Ok. En definitiva, yo les he cambiado la pregunta, porque muchas veces cuando alguien nos dice, vamos a un taller de parejas saludables, el venderlo como, por ejemplo, característica de pareja saludable, no suele ser muy cercano, sobre todo si ese día hemos peleado, quizás, con nuestra pareja, y más bien yo se les decidí preguntar de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo más bonito o lo más especial de tu pareja? ¿Qué lo destacaría de alguien más, de alguna otra pareja adicional? Para que de una forma se les sea más fácil reconocernos. Mi pareja es bonita. Yo me siento bien porque nosotros somos así o en nosotros existe eso. Ok. Y me han dicho, me han descrito características muy bonitas. Respeto, honestidad, la responsabilidad, claro está. Muy bien. Muchas gracias, Nadia, también por ese alcance. Solidaridad y en fin. Estos alcances que ustedes nos han dado son aspectos muy valiosos de su pareja. Yo les recomiendo que lo sigan cultivando. Qué bonito que ustedes han podido identificar esto y gracias también por compartirlo. Vamos a ver algunos alcances que se los puedo brindar de alguna forma y alguna retroalimentación del que ustedes también han estado mencionando. Bien. Muchas gracias, chicos. Vamos, Luisa, a la siguiente. Vamos a ver estas características saludables. Es una propuesta de Lara y su compañía. Ellos trabajaron un programa orientado a la promoción de parejas saludables y también para prevenir la violencia. Digamos, yo lo consideré porque tiene un alcance inclusive para prevenir problemas de pareja que implican ya el daño hacia una persona que normalmente antes dices que amabas. Entonces, lo consideré un mayor alcance, un mayor impacto por esas condiciones a las cuales está orientado este taller. Esto es un taller. Esto es un taller, un programa en Chile, inclusive. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a empezar con la primera. Hay algo muy bonito que ustedes me dijeron cuando definieron pareja. Ahorita, discúlpeme si no me acuerdo el nombre, que está en función al trabajo en equipo. Yo les había dicho que, por ejemplo, pareja o la palabra pareja al venir desde latín hacia referencia a igualdad implica que ambas partes sumen su granito. O su rocón de arena para contribuir en la relación. Y esto va a implicar, obviamente, que para trabajar en equipo, nosotros conozcamos las necesidades de nuestra pareja, establezcamos objetivos en común y trabajemos juntos o colaboremos mutuamente para alcanzar nuestros objetivos. ¿Ok? Y a veces pueden ser objetivos individuales. Claro está. Es decir, yo apoyo en mi pareja para que logre esto y mi pareja también me apoya en lograr individualmente esto para mí. Por ejemplo, el crecimiento profesional. No sé si alguna vez ustedes han estudiado juntos con su pareja, se han tomado examen, se han ido evaluando juntos o se han ayudado para comprar algún libro o han hecho algún trabajo juntos o alguna tarea juntos. Es poner en práctica un conjunto de acciones para que la pareja trabaje en equipo. Vamos a ver la siguiente característica, la siguiente cualidad, que es con respecto a la red, bueno, parecido, que es el respeto mutuo, que es algo que nos comentaba una de sus compañeras. Una pareja saludable no puede dejar de existir, mejor dicho, el respeto mutuo. La idea de ver a tu pareja como un igual, igualdad de condiciones ante todo y que tiene sus diferencias al igual que nosotros. Y por ser diferentes, hay que asumir esas diferencias, no como algo despectivo de ella, sino que esto lo hace único y que también esas características únicas las hacen especiales para nosotros. Alguien de las cuales nosotros también podemos aprender un granito de estas diferencias que puede existir entre entre ambas personas. Ojo, esto de aceptar las diferencias de nuestra pareja no quiere decir resignarte a sufrir por las diferencias de pareja y es algo que lo vamos a ver. Más bien lo voy a aprovechar en decir. Una cosa es aceptar las diferencias de nuestra pareja y otra cosa resignarnos. ¿Cómo podemos ver esta diferencia? Hacer una suerte de balanzas de todos los aspectos positivos versus los aspectos negativos que encuentran ustedes con su pareja. Si es que suman más aspectos favorables y genera una sensación de bienestar en ustedes, vale la pena aceptar estas partes negativas. ¿Ok? Porque nadie es perfecto. Pero si ustedes perciben de que son más aspectos negativos y genera malestar psicológico con ustedes, aquí hay que tomar decisiones por el bienestar de ustedes como personas individuales. Porque aceptar no es lo mismo que resignarse. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, quizás lo convertamos más adelante, pero es algo muy marcado que quiero que quede presente. Respetar es entender que tú y yo somos diferentes, que yo te voy a aceptar, porque a pesar de las diferencias, yo siento un bienestar contigo. Y lo mismo es hacer al revés, ¿no? Porque ninguno de los dos es perfecto, lo ambos pueden aprender. Vamos a ver la siguiente característica, que es función a la confianza. Una pareja, como les decía, cuando enfrentan momentos difíciles, nuestra pareja necesita saber a qué le tememos. Qué hacer cuando nosotros estamos en crisis, cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados. Es aprender a confiar en ella. A veces suele ser difícil, sobre todo cuando hemos tenido experiencias pasadas o nos han contado experiencias pasadas donde no hubo quizás un buen desarrollo en la relación de pareja y hay cierto temor. Pero eso es algo que se va construyendo. ¿Ok? Es normal. Nadie te puede pedir, este, hoy día cuéntame todos tus secretos, todos tus temores, porque es algo que se va a ir construyendo y tu pareja tiene que respetar esas limitaciones. ¿Ok? Confiar no quiere decir que hoy día aprendí, fui al taller y sí o sí, hoy día nos contamos todos. No, tómate tu tiempo. Tómate tu espacio. ¿Ok? Tómate tu espacio. Y tú, si es que en algún momento tu pareja te cuenta algo, te cuenta algo, te comenta algo, trabajemos el hecho de ser mucho más asertivos a recibirlo. Porque recuerda que te está contando algo muy personal, que quizás solo tú lo sabes y nadie más. ¿Ok? Cuídalo y atestóralo. Agradece por esa confianza, por eso que te está compartiendo. Vamos a ver la siguiente característica que tiene que ver con la justicia e igualdad. Mucho con el concepto que estábamos viendo de pareja, que ambos son personas con los mismos derechos. Ambos tienen derecho a equivocarse. Ambos tienen derecho a ser felices. Ambos tienen la misma jerarquía. Ambos tienen el derecho de lograr su crecimiento profesional de manera independiente. Ambos tienen derecho a ser felices. Y eso nunca lo olviden. Aquí voy a hacer hincapié en algo. Ante toda interacción social de familia, con familia, con nuestros papás, con nuestros primos, tíos, nuestros hijos, nuestros amigos, siempre, siempre estén primero ustedes. Quizás suena un poquito egocéntrico, pero ahorita vamos a hacer esa diferenciación. Siempre estén primero ustedes. ¿Ok? Primero ustedes y luego el resto. Primero garanticen un bienestar suyo y luego preocupense por el bienestar de los demás. Cuando es egocéntrico o ya narcisista, si se les suena un término mucho más rimbombano, en la perspectiva de los narcisistas son primero yo, segundo yo, tercero yo, no te quedó claro, cuarto yo, quinto yo, y así sucesivamente. Ponernos en primer lugar a nosotros garantiza que al satisfacer nuestras necesidades, sí podemos ayudar o contribuir a que alguien más pueda satisfacer las suyas con nuestro apoyo. No dejando o sacrificándonos a nosotros mismos. ¿Ok? Por eso primero nosotros y después al resto. Vamos a ver la siguiente característica que está en función al apoyo emocional. Aquí sí, hay una frase que es muy tradicional, que por ejemplo, yo quiero encontrar mi media naranja. Aquí hay un detalle, que cuando hablamos de esta parte de justicia y igualdad, a veces uno cree que cuando se refiere a mi media naranja, es tratar de encontrar a alguien que es mejor que nosotros, que nos va a ayudar a mejorar nuestras cualidades o nos va a potenciar nuestras cualidades. La idea es que nosotros nos dejemos de percibir como un vaso medio lleno o como una naranja partida, sino como una naranja completa o un vaso lleno que está dispuesto a compartir lo que es el vaso lleno o la naranja completa con otra persona. Si entendemos de esta forma, nuestra pareja es alguien con quien nosotros queremos compartir, pero no es alguien que nos va a mejorar. ¿Ok? No es alguien que tiene como tarea el hacer que nosotros pasemos a una segunda fase de mejora o de evolución, ¿no? Por así decirlo. El apoyo emocional hace referencia a que ahora que tú me tienes confianza, que yo te tengo confianza, de que ambos somos iguales, que ambos tenemos los mismos derechos, y yo sé que puedo cogerme de ti para resguardar mis emociones, que si yo sufro, que yo estoy pasando por algo malo, yo puedo contar contigo y me siento seguro o me siento segura contigo. Eso hace referencia al apoyo emocional. Vamos a ver la siguiente. Si no me equivoco, es mantenimiento y entidades separadas. Para mí esto es una de las cosas que también tienes que tener muy claro el día de hoy, que es con respecto a las identidades separadas. Y esta es una tarea que las voy a dejar a ustedes. Yo les voy a pedir, esta pregunta lo van a anotar ahorita en su quita, esto ya es un ejercicio suyo, si desean lo pueden realizar. Y es que se pregunten y luego obviamente lo respondan, ¿qué es lo que les gusta hacer a ustedes solos? ¿Qué disfrutan haciendo solos? Salir a comer, salir a cantar, salir a bailar, o etcétera. Leer un libro, dormir, jugar videojuegos, ver películas, y en fin. La otra pregunta es, ¿qué me gusta hacer? Todavía no sé, Juan Luis, estamos aquí todavía en la antena de identidades separadas. La otra pregunta es, ¿qué me gusta hacer con mi familia? Si ustedes desean, pueden ser mucho más específicos, ¿no? Con papá, con mamá, con los hermanos, con los tíos, con los primos, en fin. Con personas que son mucho más significativas a ustedes. Y la tercera pregunta es, los que tienen pareja, ¿qué me gusta hacer, por ejemplo, con mi pareja? De estos, van a ser como unas listas. Por lo menos, pueden trabajar con cinco, lo ideal quizás serán los diez. Esto les va a generar a ustedes recursos. Primero se van a dar cuenta de qué cosas ustedes pueden hacer para que se sientan bien, independientemente de si están solos o si están solitos. Esto los va a proteger a ustedes, porque en caso de que tengan algún problema con algún familiar, inclusive con la pareja, ustedes no dejan de tener herramientas para afrontar la vida, para todavía ser felices. Y lo segundo es que les permita conocer qué actividades a ustedes les gusta disfrutar con su pareja, qué les gusta disfrutar con la familia. Y lo otro que vamos a ver es lo siguiente. Una vez que ya sabemos qué nos gusta, qué podemos hacer solos para sentirnos bien, o solas para, y sintiéndonos bien estando solos, darnos cuenta qué tanto de estas acciones, ahora que estoy en pareja, ya las hago solo con mi pareja. Es decir, a mí me gusta cantar. Y con la pareja, ¿qué te gusta hacer? Me gusta cantar también. ¿Hay algo más? No, todo lo que a mí me gustaba hacer antes, ahora me gusta hacer algo con mi pareja. Aquí hay que tener cuidado, porque estamos perdiendo un poquito de estas identidades separadas. Aquí empezamos a convertir en nuestra pareja, en nosotros. Y ahora les pregunto, ¿qué pasaría si es que la relación deja de funcionar? Lo más probable es que perdamos recursos para seguir estando felices, porque como la pareja ya no está, ya no puedo hacer las cosas que a mí me gustaban, porque ahora se convirtieron en ser solo las que hago con mi pareja. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es como si hubiésemos dejado de vivir por separado nuestros intereses, nuestras vidas, nuestras metas, que nos gustan, y ahora solo lo hacemos con la pareja. Amiga, ¿qué ha pasado? Me ha engañado Felipe, hemos terminado. Amiga, vamos al cine. No, no me digas al cine, porque yo iba al cine con Felipe. Amiga, vamos al caroca. No, yo voy al caroca con Felipe. Amiga, ¿escuchan música? No, escuchan música, pero por Felipe, la que me dedicaba. Entonces, empezamos a perder recursos para sentirnos bien cuando empezamos a tener problemas. Entonces, lo ideal es que, muy aparte de que, por ejemplo, las cosas que nos hacen ser felices hagan referencia a que no dejemos de ser nosotros. Tengamos un espacio siempre para los amigos, para los familiares, para nosotros mismos, que no permitamos que nos fusionemos con la pareja. Protejámonos en ese aspecto. Y ojo, esto no es egoísta. Si lo vemos desde el punto de vista, seguimos satisfaciendo nuestras necesidades. Y ahora sí las puedo compartir con mi pareja. A veces no les ha pasado que cuando compartan mucho tiempo con la pareja, ya no saben de qué conversar porque lo han vivido ya casi todo con la pareja. Es como que, amor, ¿qué has hecho? Bueno, pues si tú has estado conmigo una tarde, tú sabes qué te voy a decir. ¿Qué tema de conversación vamos a tener? Pero más bien, si cada uno tiene sus actividades, tiene sus intereses, es como, amor, ¿qué has hecho? Mira, sabes que yo me fui a jugar fútbol, hoy hice esto, hoy me compré mi estetoscopio. Ah, mira, qué interesante. Amor, ¿y tú qué has hecho? ¿Me entiendes? Enriquece más la relación porque cada uno sigue siendo los mismos que cuando se juntan, o sea, cuando están interactuando como pareja, pueden seguir creciendo juntos. Amor, ¿sabes qué? Gracias por hacer esto. Podemos, si es que hay objetivos o metas propios, ir alentándolo y ir creciendo. Esa es la idea de mantener esas identidades separadas. Vamos a ver la siguiente. Vamos a tomar mucho tiempo acá. La buena comunicación. Es indispensable que en una pareja y en toda relación interpersonal en realidad exista una comunicación asertiva. Esa referencia a nosotros tener la capacidad de poder expresar nuestros sentimientos, opiniones, nuestras ideas de manera apropiada y también de saber escuchar los pensamientos, los sentimientos, las ideas, los objetivos de las otras personas y en este caso de nuestra pareja. Sobre todo cuando tenemos diferencias. Porque cuando cuando tenemos cosas en común facilito conversamos, ¿no? Facilito nos empatizamos. No, sí, de verdad, sí, amor, lo máximo. Yo también, la misma cantante, la misma canción, ok, bacán. Pero si empezamos a notar diferencias es como que uy, esto sí no. ¿Cómo hago? Esto a mí no me gusta. Sin embargo, nuestra pareja necesita ser escuchada también por nosotros. Así que no perdamos esa característica. Muy bien, vamos a a continuar, estimado Luis. Y por último, lo que no puede faltar pues es el amor mutuo. El amor mutuo va a garantizar o va a incrementar la probabilidad de que se genere bienestar dentro de una pareja. Va a garantizar o va a incrementar la probabilidad de que la familia, de que la, perdón, de que la pareja se perciba como un entorno saludable para ti, un entorno de bienestar para ti. Porque tú sientes que tu pareja a través de sus acciones sí te ama y tú también demuestras a tu pareja que te ama. Te sientes seguro en este espacio. Te sientes querido en este espacio. Porque trabajo en equipo puede ser con cualquier otra persona. Ya les dije que tiene que ver con interacción interpersonal, el respeto motivado, confianza, pero el amor propio con esta intención de construir algo juntos, los dos, de atraerse y de ver en esta persona a alguien muy importante en tu vida, es lo que va a marcar mucho más estas características saludables que les he podido traer en esta oportunidad. Y muchas de estas que hemos visto tienen mucha relación o están inmersas dentro de los aspectos que ustedes han estado compartiendo en el chat. Así que muchas gracias por compartirlo, chicos. Gracias para todos los que han estado participando. Pues bien, entonces continuamos con las actividades. Vamos a pasar por la etapa quizás un poquito más un poquito más más tensa, más densa de alguna forma que tiene que ver un poquito con teoría quizás, pero para complementar un poquito lo que estábamos viendo. Así que vamos a ingresar al laboratorio. Ok, vamos a conocer al laboratorio. Luis, por favor, muéstrales este laboratorio. Por favor, vamos a ingresar al laboratorio en orden. No me hagan mucho ruido en silencio. Calmaos, por favor. Siguiente, Luis. Pero antes de ingresar al laboratorio, como ustedes saben, necesitamos materiales, Luis. Por favor, muéstranos los materiales, Luis. Primero, primero, antes que todo, por favor, colóquense los guantes. Muy bien, colóquense los guantes. Luis, siguiente, colóquense sus batas, por favor. No queremos contaminar nada en el laboratorio. Pónganse sus anteojos, sus lentes protectores, por favor. Vamos a necesitar, como vamos a trabajar en el laboratorio del amor, vamos a necesitar un matrazo, porque vamos a ir combinando ciertos elementos. Y, por supuesto, como no puede faltar en este laboratorio del amor, necesitamos pequeñas muestras de amor. Muy bien, levanten la mano quienes están listos con los guantes, con el traje, todo está listo, preparado. ¿Alguien está preparado? Si no, no ingresamos. Ya estamos. Se han ido a buscar sus guantes, al parecer. Muy bien, María. Muy bien, Eli. Perfecto, perfecto, Diana. Muy bien, ya estamos. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, pasemos al laboratorio. Pasemos con que no se empujen, no se empujen, hay espacio para todos. Muy bien, ya estamos acá. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio del amor? Stember, como le estaba anticipando un poquito, y su compañera también nos hizo un pequeño spoiler, es un psicólogo que trabajó o trató de entender las relaciones interpersonales específicamente orientados a las parejas. Y él trató de evaluar o identificar, mejor dicho, los componentes o características indispensables para garantizar una pareja saludable e estable en el tiempo. Es decir, algo que él consideró como una pareja consumada, ¿ok? La pareja ya no ya, por así decirlo. Pero para él, él establece una suerte de estos componentes que eran tres, esas pirámides, de las cuales también hace alusión a la comunicación asertiva, pero que él dice que no es un componente separado, sino que es algo que va a estar inmerso en el desarrollo de cada uno de estos componentes. Entonces, aquí tenemos nuestras muestras de amor. Les presento a la intimidad, a la pasión y al compromiso, que de alguna forma las hemos estado viendo cuando hablábamos de esas fases de la formación de la pareja, pues, ¿no? ¿Cómo iban apareciendo cada uno de estos? Estaba inmerso en ese desarrollo que hemos visto. Por ejemplo, este compuesto de pasión tiene un mililitro de deseo intenso por estar con una persona. Es decir, es esta carga de atracción tanto física y psicológica que sentimos hacia nuestra pareja, perdón, que es algo que nos va a erotizar de alguna forma. Es ese grado de excitación, como dice, que es el compuesto que también tiene un mililitro. Y por último, tiene un mililitro de expresión de deseos y necesidades. Este componente implica que nosotros expresemos o tengamos la necesidad de expresar nuestros deseos en este ser amado y también con respecto a nuestras necesidades, sobre todo relacionadas a los aspectos físicos y al hecho de ser amado, de ser querido. Luego tenemos este compuesto que es la intimidad. Tiene un mililitro de deseo de promover el bienestar de la pareja. Hay un interés de que yo genere, te dé un granito o un rocón de arena orientado a que tú te sientas bien, a que estés bien en la relación que tenemos. También tiene un mililitro de cercanía, unión, afecto. Es decir, la intención de que tú y yo nos sintamos unidos, juntos, queridos, comprendidos. Por eso es que también tiene un mililitro de entendimiento mutuo. Es decir, yo conozco cuáles son tus mayores temores, tus mayores preocupaciones, tus metas, y tú sientes que yo te puedo comprender, que yo te entiendo, que yo te entiendo, logrando, como este compuesto lo dice, que tiene un mililitro también de sentirse seguro, de que logres sentirte seguro con esta persona, de que confíes en ella. Por último, este compuesto tiene un mililitro de aceptarse. cuando ya conocemos estos temores, estos objetivos que tiene nuestra pareja, que nuestra pareja aprende a confiar en nosotros, que perciba que le entendemos, que se siente seguro, que confía, logramos aceptar todo esto, que sienta que nosotros lo aceptamos, a pesar que tiene temor quizás al fracaso, lo aceptamos y que estamos con él para promover este bienestar. Por último, tenemos la última muestra de amor que hemos traído, que tiene un mililitro de decisión y expectativa de permanecer juntos. Es decir, está la predisposición de generar, digamos, de permanecer juntos en el tiempo. También tiene un mililitro de sentido de lealtad, fidelidad y responsabilidad. Es decir, tú y yo juntos en eso. ¿Ok? Tiene un mililitro de amar al otro a corto plazo. Hay una suerte de predisposición a decir de todas las personas que yo conozco yo quiero amarte a ti por el tiempo y a nivel a largo plazo es yo quiero amarte a ti pero permanecer juntos el mayor tiempo posible hasta que los tiempos acaben, hasta que la muerte nos separe en algunos casos, hasta que Dios lo permita en función a las características religiosas, hasta que el tiempo lo decida o hasta que deseamos estar juntos. ¿Bien? Entonces, estos son estos componentes que algunos de ustedes ya lo han conocido. ¿Bien? Vamos a hacer en todo caso para ellos una especie de review de estos componentes. Vamos a la siguiente, Luis. Entonces, lo que vamos a ver ahorita que estamos en el laboratorio, vamos a ver qué va a pasar si en nuestro matraz solamente ingresamos un componente por separado. ¿Qué pasaría si nuestra relación de pareja o previamente de alguna forma a nuestro enamorado solamente le ponemos esta muestra de pasión? Vamos a ver esta imagen. ¿Cómo creen que sería esta relación de pareja donde solamente existiría este componente? Los leo en el chat. Alguno de ustedes me imagino que habrá visto la película tal vez 50 sombras de Grey cualquiera de las tres o ha leído el libro o los libros, perdón. ¿Cómo creen que se caracterizaría esta relación? Acá dice Amigos con Derechos. Por cierto, también hay unas dos películas Amigos con Derechos. Gracias por la referencia, Nayla. Sí, es una buena descripción. Amigos con Derechos. Ok, Nayla. Esta es forma de polvo fijo, nos dicen por acá. Ok, muy crudo tu comentario, muy directo, preciso, también dirían algunos. José, solo por placer, nos dice Leslie, encaprichamiento a Britney. Ok, muy bien, Britney, muy bien, muy bien. Britney está de ecoterapeuta hoy día, gracias Britney. Efectivamente, esta primera forma de interacción de una relación de pareja se conoce como encaprichamiento, porque ustedes, como lo han mencionado, no crudamente, como su compañero que pueda ser un polvo en México, se refiere que hay mucho componente erótico, solamente estamos para satisfacer una necesidad biológica o inclusive psicológica de no estar solos y de comernos, por así decirlo, pero nada más. No te cuento lo que yo temo, no te cuento mis temores, no tengo un deseo de amanecer quizás contigo los próximos cinco años de mi vida, diez, quince, o treinta años, solo es por el momento. Un choque y fuga nada más y a veces es un inicio, a veces en las parejas, no están pensando en contarse sus cosas o establecerse un compromiso. ¿Qué va a pasar si por el contrario solamente existe intimidad? Vamos a ver por aquí la siguiente imagen. Luis, vamos a darle una más. Acá está el título de encaprichamiento, vamos por acá. ¿Quién ha visto esta película que es Apple? Y recuerda el viejito. No me acuerdo el nombre, discúlpeme, soy malísimo para recordar nombres. Acá, acá, Britney dice, también ha visto la película, ok, vamos a ver. ¿Cómo creen que sería una relación en la cual solo existiría intimidad? Britney va a repisar el libro, allá está, muy bien Britney, atenta, ya nos dijo la descripción de justamente eso es lo que vamos a ver. donde existe solamente la intimidad, ok, normalmente se lo va a considerar como cariño, un amor de cariño. Y ojo, cuando no hablamos de pareja, esta es justamente la descripción de lo que ustedes sienten hacia sus amigos o hacia algunos familiares, donde pueden contar con ellos, les pueden contar cuáles son sus temores, sus metas, sus objetivos, sentirse seguros, sentirse comprendidos, pero por ejemplo, sexualmente no los desean y por compromiso no quieren compartir con ellos su vida en una casa o tener hijos o poner una clínica juntos, ¿no? Pero sí están ahí para apoyarse. Ahora, en la pareja suele darse que a veces cuando ya, digamos, ya se tuvo los hijos, ya pasó mucho tiempo en la relación, sobre todo son relaciones de adultos mayores, lo que los une, lo que los une es esta complicidad de cariño, esta complicidad de entendimiento donde si están muy comprometidos juntos, pero donde eróticamente no existe esta actividad, ¿ok? Compromiso a vivir cinco o diez años más no está tan marcado porque ya lo están viviendo, o sea, ya están en sus últimas etapas de la vida, pero sí están ahí como compañeros. En algunos casos también se puede dar donde no son muy adultos, pero más bien son relaciones en las cuales, por ejemplo, deciden estar juntos por sus pequeños o por sus hijos que tienen dinámicas en las cuales, pues, conviven, coexisten, pero solo son amigos de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si solamente existe compromiso? Vamos a ver la siguiente imagen. Disculpe. Vamos por acá, Britney, por favor, nuestra coterapeuta que nos dice por ahí, está revisando su libro, Britney. Vamos por acá. Ok, muy bien, muy bien, Britney, ya los spoileó, Britney, por ahí. Siguiente, Luis, vamos a ver, vamos a ver. Cuando somos, cuando hablamos de una relación de pareja donde existe un componente muy marcado o predomina, digamos, en este caso, el compromiso, lo que suele darse es que, ok, nos conviene estar juntos. A veces suelen ser los matrimonios, este, por conveniencia que a veces suelen ser tradicionales o a veces inclusive porque llegan a tener hijos. Ok, vamos a seguir juntos, pero no es que yo te quiera conocer, no es que yo quiera ser tu amigo, no es que te deseo, simplemente trabajamos muy bien con mi equipo, ok, lo vamos a hacer por ellos, lo vamos a hacer por los niños y vamos a continuar. Son dinámicas que se van a ir dando. Vamos a seguir jugando con estas muestras, vamos a la siguiente, Luis, tenemos siete combinaciones, ok, vamos a ver qué pasa si se empiezan a juntar de dos en dos. ¿Qué pasa si nuestra relación tiene la muestra de intimidad más pasión pero sin compromiso? ¿Alguno de ustedes ha leído el libro, por ejemplo, Romeo Julieta de William Shakespeare o ha visto las películas, ok, se acaba rápido, dice este, eh, Naela, Naela, ok, sí, ok, es una peculiaridad, ok, en esta forma de relación. Vamos a ver el siguiente, Luis, vamos a desvelar, desvelar el resto, este nombre, que es justamente el amor romántico, un amor de verano, rápido, viene rápido, se va, donde hay mucho componente erótico, pero este se le acompaña en decir, en querer vivirlo lo más rápido posible, por eso es que suele apagarse rápido, es compartirle todo a mi pareja, sabes que yo le temo a esto, mis mayores logros es esto, quiero hacer esto, pero no existe un compromiso, no desarrollan, no llegan a formalizar un compromiso en decir, de acá a cinco años queremos hacer esto, solo es vivir ese momento, ese momento, en lo cual ellos están viviendo pues un enamoramiento muy marcado. ahora, ¿qué va a pasar si no hay pasión, pero si tenemos compromiso y si tenemos intimidad? Vamos a ver por acá, Britney, creo que nos va a espoilear el nombre, ahí está, muy bien Britney, ya nos espoileó, y se refiere a un amor social. En este caso, por ejemplo, si hay un deseo de tener, de pasar tiempo juntos, de tener proyectos en común, si te percibo como un amigo, como un punto de apoyo, si me siento seguro, si tengo confianza, pero no te deseo, ¿ok? No hay un componente muy marcado en la parte erótica y esto se puede dar en parejas donde tienen pequeños, ¿ok? Tienen muchos niños donde no hay mucho tiempo para la carga erótica porque más están dedicados, por ejemplo, a su trabajo y a ser padres o ser los mejores padres posibles y a veces suele formarse esta configuración de un amor mucho más sociable, ¿ok? Quiero hacer una aclaración. Estas formas que estamos viendo, ¿ok? Solo están describiendo la presencia de estos componentes. No está diciendo cuál es mejor ni cuál es peor. Cada uno de nosotros va a experimentar sus relaciones de pareja como nosotros hemos ido aprendiendo y como nosotros nos sentamos bien. El problema está cuando empezamos a generar malestar y es algo que lo vamos a ver más adelante, pero eso quiero que lo tengan presente. Son fenómenos o son dinámicas que se van dando día a día. Vamos a ver qué sucede si combinamos por último la pasión con el compromiso. Vamos por acá. Britney, no se spoileas por aquí. Tenemos la imagen. Ok. Muy bien, muy bien. No sé si ustedes han visto After. Ok. Es una película en la cual vamos a centrarnos en estos aspectos. Imagínense una relación de pareja donde eróticamente se atraen mucho físicamente. Ok. Hay mucha pasión de por medio y quieren estar juntos para toda la vida. Hay un deseo para vivir juntos, para casarse, tener muchos hijos o lo que sea en común. Ok. Hay ese deseo, pero no se conocen lo suficiente. No existe esa intimidad. Por ejemplo, en la película suele darse que uno de ellos suele ser mucho más distante, mucho más frío. Ok. Mucho más. Suelen ser distintos, pero no se conocen. Sin embargo, se atraen mucho y van a empezar a tener problemas justamente porque no son conscientes todavía de esas diferencias. Y en este caso, este amor fato, fato en términos de un amor tonto, ¿no? Por así decirlo, es un poquito crudo, pero hace referencia que quieren mucho, pero todavía no tienen la intimidad o no se conocen lo suficiente para lograr consumar esa pasión y ese compromiso. Vamos a ver qué pasa si se combinan los tres. Y justamente aquí no hay película, no hay rostro, porque cada uno de nosotros puede llegar a tener un amor consumado. Vamos a la siguiente, Luis. Y vamos a la siguiente. Y es acá donde justamente nosotros tenemos objetivos en común con la pareja, tenemos la confianza y la seguridad que sería la parte componente y si nos sentimos atraídos a nuestra pareja. Es posible que nuestra relación de pareja ahorita esté pasando quizás, esté teniendo una configuración de un amor fato, pues, ¿no? Ok, y de acá en unos meses pase a ser un amor consumado. Puede ser que cuando esté en un amor consumado pase a ser otro tipo de configuraciones que hemos estado viendo, porque esto es algo dinámico que le decían a la pareja. Lo ideal es comprender cuáles son esos elementos que están moviendo y que están presentes y apuntar justamente al tercero, o sea, que siempre estén presentes o aspirar que en algún momento nuestra pareja llegue a establecer esto, el compromiso, la pasión y la intimidad. Muy bien, vamos a dejar el laboratorio, por favor, guarden los guantes, los desechamos, dejamos nuestra bata y luego vamos a pasar a esta etapa. En esta parte la desechividad se llama nos conocemos, tú y yo, o sea, tú, ustedes con su pareja, nos conocemos, si no nos conocemos, pues es el momento de me presento. Es un poquito de comprender esta parte, esta fase de la intimidad y este componente que acabamos de ver, porque muchas veces no somos conscientes en que somos diferentes. Yo les pregunto a ustedes, ok, no me lo van a escribir en el chat, tampoco quiero que lo hagan ahorita en el papelito, sino que ustedes pregunten en qué son diferentes con su pareja, ok, en qué son diferentes. Ahora que saben en qué suelen ser diferentes, se han identificado una, acá, no hay problema, suficiente, les pregunto a ustedes, en algún momento han tenido conflictos o problemas por esas diferencias, ustedes responden sí o no, no hay necesidad que lo escriban en el chat, es algo privado, es algo para ustedes. Habiendo respondido a esas preguntas, vamos a la siguiente, Luis. Lo que vamos a ver ahorita a continuación es algo que nosotros desde la terapia integral conductual o conductual integral de pareja, se conoce como vulnerabilidades. Yo les había mencionado que cuando se empieza la forma de la pareja, en esta etapa de la conquista o la etapa del enamoramiento o galanteo que se torne bien en su test, está orientado justamente a que va a formarse una idealización donde vemos estos aspectos positivos o vemos todas las características de nuestra pareja o nuestra futura pareja como algo positivo y no como algo diferente a nosotros que nos puede generar conflictos. Entonces, yo lo que les voy a traer a continuación son algunas diferencias que suelen llegar a consulta con mucha frecuencia. Hay más, pero estas son las más usuales, las que ya son más cantadas, por así decirlo, y que les puede ayudar quizás a ustedes a identificarlos y darse cuenta de que esas diferencias podrían trabajarse de manera pronta para que no genere conflicto en ustedes si es que no lo está haciendo. Por eso es que les pedí que hagan esas preguntas previamente. Entonces, vamos a ver con la primera. La primera vulnerabilidad o diferencias de función a la proximidad y distancia. Esto se refiere cuando en la pareja hay uno que desea estar mucho más tiempo con la pareja o mucho más tiempo con alguien que estando solo. Puede ser que empezamos a tener conflictos, por ejemplo, con nuestra pareja que está mucho tiempo, por ejemplo, sin nosotros, pero para nuestra pareja, por ejemplo, si así está un día con nosotros, es más que suficiente para sentirse amado, sentirse querido, pero para nosotros no. Si es posible, los siete días queremos estar con esta persona. A veces puede ser, por ejemplo, que nuestra pareja trabaje todos los días y el fin de semana se vaya a jugar fútbol o se vaya a jugar vole o algún deporte con sus amigas, nuestra pareja, si es mujer en todo caso, y nosotros digamos, no me quiere porque en lugar de estar conmigo poco tiempo que tiene, se va a pasarlo con otras personas o con su familia. cuando en realidad nuestra pareja no necesita de mucha cercanía para sentirse querido, pero nosotros sí y a veces no lo decimos. A veces asumimos que todos, todos son como nosotros que queremos estar todo el tiempo o la mayor parte del tiempo posible con nuestra pareja, que es un momento para compartirse. Vamos a ver la siguiente. por ejemplo, el control externo versus responsabilidad asumida. Eso hace referencia a que puede ser que nuestra pareja las cosas que logra o las cosas que suceden entre ustedes se deben o bien porque tú has hecho algo o alguien más ha hecho algo pero no es él o ella o que por el contrario nuestra pareja diga no, he sido yo y asumo que he sido yo y que tengo que mejorar en esto. En algunos casos sucede esto que dicen pues no, yo no mejoro porque ella no mejora o yo no me llevo bien con ella con este aspecto porque ella es la que tiene que cambiar no yo y a veces no lo vemos de esa forma cuando en realidad nosotros somos responsables de nuestros propios actos de nuestras propias acciones y también somos responsables de los acuerdos que hacemos con la pareja por eso es que es necesario que nosotros lo digamos a veces nuestra pareja no es consciente no es consciente que a veces hay ciertas cosas que sí dependen de la toma de decisiones de ellos y hay cosas que sí dependen de la decisión de nosotros ok vamos a ver la siguiente que tiene que ver por ejemplo con una actitud convencional y una actitud alternativa esta actitud ok vamos a entender la actitud con respecto a la predisposición a estar a favor de algo ok para tener un concepto muy simple con respecto a actitud ok con respecto a la actitud convencional hace referencia que por ejemplo uno de los dos tiene una forma tradicional de hacer las cosas y la otra persona tiende a no tener un patrón o hacer algo tradicional mucho más este más libre por así decirlo es como quiere decir cuando enfrentan por una situación difícil tu pareja te dice no sabes que a mí me han enseñado que se tiene que hacer así 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 vamos pero podemos hacer esto no es que a mí me han enseñado es que así es y se cierra como que se empiezan a cuadricular es porque justamente tiene una forma más convencional de hacerlo mucho más tradicional y a veces no lo vemos hasta que ya empezamos a tener más problemas con nuestra pareja vamos a ver la siguiente recuerden si tienen algunas consultas lo hacemos al final o lo van anotando bien esta es otra esta es un poco típica en las cuales hace referencia pues no tú no me amas versus no tú no me amas qué quiere decir con esto hay veces que nosotros hemos bueno nosotros hemos aprendido cómo expresar el sentimiento que tenemos en nuestra pareja no existe una forma objetiva y que sea este irrefutable de saber si tu pareja te miente te ama o no te ama no hay un test para eso en función a decir positivo a amarte o negativo a amarte no existe lo que sí va a existir son las formas en las cuales normalmente tu pareja te expresa a través de acciones lo que él siente porque nuestras emociones nuestros sentimientos son nuestros tú no puedes saber si es que alguien está sintiendo amor porque le estás viendo pues su nivel de serotonina o dopamina cuando interactúa contigo no vas a hacer esas pruebas en ese momento tampoco sino tiene que ver conforme a las acciones el problema el problema de las acciones es que como les decía nadie nos enseña a ser buenas parejas buenos esposos entonces tampoco nadie nos enseña mira tú para amar tienes que hacer esto 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 y que sea como un arreglo universal y a veces cuando nuestras reglas universales que creemos que son universales chocan empezamos a tener problemas por ejemplo mi pareja no me ama porque nunca me lleva a pasear y si yo le pregunto a la pareja me dice no yo sí la amo yo todos los meses todos los meses le regalo cartas y las hago a mano no que las mando a comprar no 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 yo las hago a mano pero tu pareja dice no es que no me saca a pasear es porque para esta persona una forma de mostrar el amor no es que le regalen detalles a mano sino es que sacarla a pasear pero no lo decimos es una de las primeras preguntas que yo decíse en la parte anterior ¿no? ¿qué son esos detalles especiales? y en fin hace referencia a esto tú no me amas versus no tú no me amas porque a veces no nos ponemos de acuerdo nuestra pareja no sabe qué nos gusta qué es lo que esperamos de la relación vamos a ver la siguiente que tiene que ver con actitud si no me equivoco vamos un clic más ok la actitud exploratoria versus la actitud planificada esto hace referencia a que uno de los dos por ejemplo es como es mucho más espontáneo espontáneo tenemos un día libre amor ¿qué hacemos? ya vamos a ver película luego vamos a comer pizza y luego vamos a la biblioteca ya supongamos pero salió del momento en cambio el otro dice no amor sabes que con tres meses de anticipación yo tengo que organizar mi tiempo para poder salir contigo amor pero hoy día tengo el tiempo libre porque no vamos no es que amor hoy día no lo he planificado mira sabes que no tengo dinero para hacerlo no sé cómo sacarlo necesito planificarlo todavía de acá a tres meses conversamos y a veces empezamos a tener problemas con esto uno tiende a ser mucho más espontáneo y el otro tiene que ser es mucho más sistemático quiere que todo esté preparado ya tiene que estar mucho más planificado y a veces no lo entendemos a nuestra pareja porque no es que no te quiera sino que él aprendió a interactuar así a ser mucho más espontáneo o a planificar las cosas vamos a ver el último aspecto que vamos a ver en este momento que es con respecto a una actitud racional versus una actitud emocional esto tiene que ver cuando nuestra pareja tiende a ser mucho más lógico para analizar las cosas versus la pareja que suele ser mucho más emocional y aquí nunca se van a entender es como quien decir amor tú no es que tú no me das los hechos para los cuales yo sentirme así cuando en realidad no está buscando hechos lo que está buscando es que tú sepas cómo se está sintiendo y ese es el detalle es la limitación que vamos a observar y es muy común ok vamos a la siguiente por favor me confirman si me escuchan por favor si se me escucha ponente si se puede perfecto Luis muy bien muchas gracias entonces ya terminado con estas vulnerabilidades o estos aspectos vamos a pasar a una parte un poquito más aplicativa y es algo que quiero que también se lleven todos ustedes que se lo lleven todos ustedes esta dinámica o esta actividad se llama tú tienes que stop me gustaría lo que quiero buscar con ustedes es que se lleven un pequeño tipo una pequeña estrategia que está orientada a cómo manifestar a nuestra pareja de una manera mucho más adecuada mucho más asertiva las cosas que a nosotros nos desagradan de él o que nos gustaría que mejoren o que cambien o que conozcan nuestro punto de vista sobre algo bien entonces para esto espero que el tiempo no nos gane uy espero que no nos gane les voy a pedir todos que se coloquen en una situación mucho más cómoda ok que estén sentados Luis me confirma si me escuchas claro por favor si se lo escucha correcto ok lo que pasa es que cerca a mi domicil están este están fumigando ok y espero que no interrumpa el ejercicio me confirma si se escucha por favor muy bien entonces ahora que estamos sentados yo les voy a pedir ok Luis pasamos a la siguiente diapositiva ahí lo vamos a dejar que cierran los ojos ok cerramos los ojos y una vez que cerramos los ojos les voy a pedir que tomen aire y van a contar hasta tres intentando tomar todo el aire que pueda ok a la cuenta de tres empezamos a tomar aire con los ojos cerrados tomamos aire vamos toma todo el aire que puedas uno dos tres mantenemos uno dos tres y ahora exhalamos despacito uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien ahora que estamos con los ojos cerrados les voy a pedir que piensen en algo que ha pasado con su pareja que les disguste mucho que haya pasado recién traten de traer los cimientos con los ojos cerrados muy bien ahora que lo han traído a su mente han recordado quizás esta situación vamos a notar vamos a abrir ahorita los ojos y vamos a notar en en una hojita ok cuál es esa situación y qué es lo que les disgustó o les disgusta de su pareja en este momento le damos siguiente Luis un poquito más mientras vamos anotando recordamos a lo que les gusta de su pareja un poquito más Luis siguiente anotamos aquello que nos disgusta por ejemplo que salga los fines de semana con sus amigos no me llame por ejemplo que que cuando le quiero decir algo se enoje o que no me escuche por ejemplo que que no quiera ir al cine conmigo cuando a mí me gusta ir al cine conmigo por ejemplo que que cuando estoy mal me diga algo bonito no por ejemplo no anotamos aquello que te disgusta que hace tu pareja que a ti te genera desagrado te disgusta por cierto no les voy a pedir ok siéntense con la libertad de escribirlo porque no les voy a pedir que lo compartan esto es algo privado esto es algo que prefiero que ustedes lo tengan en reserva que con ustedes bien siéntense con esa libertad de poder escribirlo ahí aprovecha aprovecha en desfogarse anota en una hoja aquello que te disgusta ok ahora sí ya que estamos anotando me confirman con una reacción que ya lo anotaron si ya lo tienen listo muchas gracias britney britney nuestra coterapeuta el día de hoy oscar naela perfecto muy bien leslie listo muchas gracias chicos chicas ahora que tenemos esto listo ok a lo que nos disgusta nos desagrade vamos a hacer lo siguiente imagina que esto que nos disgusta lo estamos diciendo textualmente como como ponerlo entre comillas no escribe como si se lo estuvieras diciendo a tu pareja oye Felipe oye Carlos o la forma en la cual a ustedes les gustaría decirlo escribando tal cual o si en algún momento o si es un problema que ya han tenido o algo que te disgusta antes y que ya lo vienes diciendo recuerda como se lo dice y lo escribimos lo anotamos tal cual recuerden esto es privado esto es solamente para ustedes ahora vamos a lo siguiente vamos a hacer lo siguiente le damos un clic Luis vamos a continuar ahora van a cerrar los ojos ok van a cerrar los ojos todos cerramos los ojitos vamos a tomar aire nuevamente así como les estábamos trabajando ahí están sentados cerramos los ojitos a la cuenta de tres empezamos uno dos tres tomamos aire uno dos tres mantenemos uno dos tres exhalamos despacito por la boca uno dos tres cuatro cinco y seis con los ojos cerrados te voy a pedir que recuerdes dos acciones dos cosas dos aspectos que te encantan que haga tu pareja o que te encantan de tu pareja recuerda dos acciones que te encantan de tu pareja o que haga tu pareja pero que te encante dos acciones dos cosas dos aspectos muy bien lo vamos recordando lo vamos imaginando muy bien ahora sí abrimos los ojitos lentamente Luis continuamos por favor vamos a anotar estas dos acciones dos cualidades dos características dos aspectos que te encantan de tu pareja y las vas a anotar en una hoja las vamos a anotar ahí en la hoja si desean a su costadito en la parte de atrás al filo al borde no sé en qué parte están ahorita de su hoja pero las anotamos esas dos acciones que te encantan de tu pareja o que te encantan que haga tu pareja los que ya hayan anotado van reaccionando para seguir avanzando con la actividad dos acciones que te encantan de tu pareja muy bien Adela perfecto muchas gracias César dos acciones que te encantan que haga o de tu pareja muy bien ahora que ya las tenemos anotadas vamos a la siguiente parte y a la final también vamos a la siguiente ahora imaginen con los ojos cerrados ok imaginen que tienen a su pareja enfrente y quieren decirle algo que no que les disgusta recuerdan que algo que les haya disgustado que es justamente lo que hayan anotado muy bien lo van a traten de imaginarse el lugar en el parque en una casa en la casa pues en la sala en la puerta en la escalera en la cocina en la azotea en la universidad bueno que ahorita no estamos en la universidad pues no en algún centro comercial imagínense usando sus mascarillas también por favor no descuidarse pero imaginen que están frente a ella bien siguiente Luis ahora van a abrir los ojos recordando que están frente a esta persona y van a escribir una oración bajo la siguiente forma van a empezar con la siguiente expresión adelante Luis a mí me encanta que tú hagas y anotas las dos acciones que te encantan que hace tu pareja a mí me encanta que tú hagas a mí me encanta que tú te dediques a tu familia a mí me encanta que siempre estés cuando te necesito a mí me encanta que me robes una sonrisa en fin recordemos a mí me encanta que tú hagas las dos cosas ok ahora si no es lo que haces sino lo que es o lo que tienen a mí me encantan tus ojos a mí me encanta tu tu mirada a mí me encanta tu sonrisa o lo podemos combinar a mí me encanta tu mirada y que siempre estés cuando te necesito a mí me encanta que tú hagas puntos suspensivos y puntos suspensivos lo seguimos anotando y ahora vamos a seguir con esta fórmula siguiente Luis a mí me encanta que tú hagas puntos suspensivos puntos suspensivos y me gustaría si es que es algo que ustedes le están pidiendo que es falta que haga por ustedes le dicen y me gustaría que me escuches cuando conversamos porque yo me siento tal como ustedes se sienten a mí me gustaría que me escuches cuando hablamos porque yo me siento triste me siento enojada no me siento comprendido o me enojo contigo ok a mí me encanta que tú hagas esto esto y me gustaría que me escucharas si es algo que por ejemplo la pareja ha estado mejorando poco a poco ok decirle y me gustaría que esto siga mejorando porque me siento me siento cada vez más feliz que tú lo haces por ejemplo recuerden y lo vamos completando la idea es que podamos describir estas dos situaciones que nos encantan y luego ya le digamos este aspecto que nos gustaría mejorar o que nos nos disgusta muy bien reaccionen por favor para saber si ya lo tienen anotado muchas gracias Isa estamos por acá gracias 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 perfecto muy bien entonces ahora vamos a cerrar los ojitos vamos a respirar esta vez lo vamos a hacer tres veces ok a la cuenta de tres tomamos aire uno dos tres empezamos a tomar aire acá veis todo el aire que hay alrededor uno dos tres mantenemos contenemos uno dos tres botamos despacito uno dos tres cuatro cinco seis al exhalar imagina que estás dándole un piquito así despacito vas a hacer una abertura entre tus dos labios tomamos aire nuevamente uno dos tres va uno dos tres mantenemos uno dos tres y exhalamos uno dos tres cuatro cinco y seis una vez más vamos a tomar aire rapidito a la cuenta de tres dos uno va uno dos tres mantenemos uno dos tres y exhalamos despacito uno dos tres cuatro cinco y seis seguimos respirando tranquilos a nuestro ritmo y ahora recordamos ese escenario donde estamos con nuestra pareja con los ojos cerrados imaginamos que estamos frente a él frente a ella y quieres decirle algo que te disgusta nuevamente pero ahora le vas a decir con esta fórmula que hemos estado trabajando a mí me encanta que tú hagas puntos suspensivos y puntos suspensivos y me gustaría que pase esto puntos suspensivos porque me siento puntos suspensivos muy bien nos tomamos un espacio a mí me encanta que tú hagas esto y esto y me gustaría que pasara esto que mejor es esto que sigas mejorando esto porque yo me siento así tómense su tiempo tómense su tiempo muy bien ahora sí imaginando recuerden que están con su pareja al frente despídense ok díganle ahorita regreso un ratito denle un abrazo un beso y vamos abriendo los ojos con calma nada más tómense su tiempo despacio nada más y ahora que estamos aquí nuevamente vamos a responder entre ustedes ok estas mismas estas siguientes preguntas adelante Luis ¿cómo te sientes ahora? ¿cómo crees que se sentiría tu pareja? cuando le dices esto y de esta forma ¿cómo crees que se sentiría? y eso es algo que quería compartir con ustedes el día de hoy ¿hay alguien que le gustaría contar su experiencia? si no no hay ningún problema la idea es que esto sirva para ustedes con una reacción en todo caso coméntenme con la reacción porque se puede poner caritas ¿cómo se han sentido con el ejercicio? ¿cómo se han sentido con el ejercicio? muy bien Luis muchas gracias vamos con César ok perfecto vamos por acá a mí me encanta que tú hagas esto que tú hagas esto gracias Lin y me gustaría tal 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 porque yo me siento así gracias Lin gracias a todos en realidad y eso es algo que he querido compartir con ustedes chicos espero que les haya sido de mucho provecho nos ha ganado un poquito el tiempo discúlpeme si es que en la parte inicial este dinámico un poquito de ruido de interferencia es algo que lastimosamente no pude manejar pero como era esta parte inicial donde imaginar algo que quizás nos disgustaba ha servido un poquito de estímulo si es que les ha disgustado un poco me ha funcionado de alguna de esa forma pero lo último sí es como les decía aprendamos mucho ante toda situación ok con algo que nos disgustó nuestra pareja primero recordemos lo más bonito lo más preciado lo que más nos encanta y digamoslo así a mí me encanta esto pero me gustaría que esto mejore o esto no me desagrada porque yo me siento así es como ustedes que van a ser médicos según tengo entendido creo que la mayoría son medicina la idea es que ponerle anestesia o sea está anestesiado nuestra pareja ya está lo podemos tranquilizar y se siente validado lo que le vamos a decir no le va a caer de golpe sino es como decirle hay algo que a mí me disgusta pero sobre ello tengo dos cosas que a mí me encantan y el hecho de decirlo a mí me encanta a mí me gusta a mí me fascina o sea darle esa tonalidad es como que decir o sea wow estas son cosas muy bonitas que tú ves en mí pero es cierto tengo que chambear en esto porque tú me estás diciendo que te sientes así te sientes triste te enoja o te está gustando que sigamos mejorando tú me lo estás transmitiendo y es una forma mucho más adecuada espero que se hayan sentido bien con respecto a este ejercicio y que ustedes lo vayan practicando poco a poco muy bien hasta aquí Luis no sé si tengo espacios a responderles algunas preguntas en caso de que no exista tiempo cualquiera de ustedes me puede escribir al correo Luis les va a pasar para poder hacer las consultas las respuestas que ustedes desean tener también tengo servicio de atención en caso de ustedes lo requieran pero hay una aclaración en el caso de pareja si nuestro trabajo está en función a parejas consolidadas es decir que convivan o que estén en caso en matrimonio cuando son problemas en los cuales son parejas de enamorados lo que hacemos es trabajar por sesiones individuales son sesiones individuales tiene un formato diferente para hacerles esa aclaración pero estoy presto para poder atenderlos para escucharlos me escriben un correo y estoy gusto a responderles sí ponente en esta ocasión si va a haber una ronda de preguntas normal hay tiempo así que chicos si se animan a participar en esta ronda de preguntas no hay problema mi compañía Lady va a leer sus preguntas agradezco mucho a su participación agradezco a mi coterapeuta también que estuvo por ahí y a cada uno de ustedes de verdad fue un gusto trabajar con ustedes estoy atendiendo sus preguntas a ti Brinde muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias acá por el interno me han mencionado una pregunta que me dice ¿cómo manejar las cosas que no me gustan de mi pareja? ok una bonita pregunta en definitiva cuando nosotros empezamos a notar esas diferencias que estábamos viendo en la parte anterior vamos a empezar a generar disgustos lo primero lo primero que tenemos que tener claro es si es que todavía vale la pena luchar por mejorar esa situación que tenemos con nuestra pareja que era parte que los decía que era en relación a aceptar esas diferencias en la pareja es ponerte a pensar en un primer momento hay más cosas positivas que encuentras en la relación que en esos aspectos negativos que te están generando malestar y la pregunta es directa ¿hay más situaciones que te generan bienestar? o sea ¿más te sientes bien satisfecho con tu relación que estas cosas que te disgustan? si la pregunta es si pasamos a otro segundo aspecto que es aprender a tolerar las diferencias es aprender a compartir las experiencias que tenemos con nuestra pareja va a depender de cuál es la diferencia exacta y específica que es lo que se trabajaría en sesión pero lo que lo que buscamos aquí es que primero tú puedas entender que las diferencias van a existir ¿ok? no existe pareja donde sean completamente compatibles pues ¿no? o sea que tengan diferencias en las cuales puedan coexistir muy bien siempre van a existir diferencias pero hay que aprender a tolerarnos ¿cómo logramos esto? por ejemplo una estrategia es empezar a hacer una suerte de negociación previo a esta negociación es el ejercicio que nosotros estábamos viendo por una forma de verlo de una forma de que nuestra pareja realmente sepa primero qué es lo que a nosotros nos está disgustando es como no es viable que solamente nosotros nos quedemos con el mal gusto y no se lo expresemos porque no le estamos dando oportunidad a mejorar o a cambiar las cosas porque él no lo sabe no tiene idea también es importante que él sepa cómo nos sentimos cuando él hace esto que a nosotros no nos disgustan ok lo comunicamos primero esta parte de negociación hace referencia a que una vez que nuestra pareja sabe qué es lo que a nosotros nos disgusta de él por ejemplo y qué es lo que cómo nos sentimos nosotros es ponernos a conversar de cómo podemos solucionar esta situación van a ver que son hay diferencias que pueden ser reconciliables pero que se puede hacer méritos uno por el otro ¿qué me refiero con esto? a mí no me gusta esto pero yo puedo hacer un esfuerzo esta semana poder satisfacer este deseo que tú tienes para que tú te sientas bien pero tú sabiendo que tu pareja está haciendo este esfuerzo de superar lo que te disgusta también tienes que compensar por ejemplo vamos a a un a un problema que puede darse por ejemplo la pareja prefiere estar en estas polaridades de proximidad y distancia tu pareja prefiere estar mucho tiempo solo pero tú prefieres estar mucho tiempo con tu pareja entonces en este caso una forma de negociación sería decirle Moro ok mira sabes que esta semana yo quisiera estar solo tú sabes que a mí no me gusta estar mucho tiempo todos los días contigo yo quiero desarmelo disfruto mucho este tiempo estando solo pero sabes que esta semana voy a pasar este fin de semana voy a estar contigo ¿a dónde nos vamos? vamos una chanchita nos vamos a Luna Guaná vamos al parque Sintiroca vamos a a la playa o algún lugar y lo hacemos juntos ok pero tú que eres la parte que está muy afectada porque tu pareja no te dedica mucho tiempo en esta parte de la negociación es decirle ok amor y ahora en adelante esta semana que vamos a pasar esos dos días juntos la siguiente semana no te preocupes por mí ve a jugar con tus amigos ve a visitar a tu familia es darle una suerte de retribución a tu pareja por el cambio que está haciendo para que tú te sientas bien y que él no se sienta no siente un sacrificio en el cual él solamente pierde sino es un trabajo en equipo ok es empezar a conciliar no puedo ser mucho más preciso porque no no tengo a la mano quizás la esta este aspecto que te discusas es tu pareja pero como les digo lo clave es primero identificar si es que estas diferencias que a mí me están afectando a mi pareja son menores a los beneficios que yo tenga estando contigo porque si me empieza a afectar mucho no es saludable que yo esté contigo y me sacrifico o esté luchando porque no me siento bien suman más aspectos negativos que los aspectos positivos que encuentro en ti si logramos hacer esta balanza y le damos luz verde te lo comunico pero de una manera anestesiada como la acabamos de ver mucho más pasada mucho más tranquila luego negociamos luego empezamos a trabajar con equipo tratar de que ambas partes se puedan sentir satisfechos espero haber dado algunos alcances de haber podido responder de alguna forma su pregunta con estos alcances acá también tengo otra pregunta en privado que me menciona gracias por gracias por la ponencia una pregunta ¿cómo podemos encontrar el gusto a actividades que muchas veces se nos dificulta hacer solas? muy buena pregunta muy buena pregunta la mejor forma de hacer que algo nos guste cuando alguien nos gustaba es haciéndolo ¿a qué me refiero con esto? si es que en un momento algo te empezó a gustar escuchar música y todo lo demás si es que algo ya te gustó solo basta acercarte más a esto que tú crees que ya no te ha gustado o te ha dejado de gustar es decir si es que antes te gustaba escuchar música pero ahora lo has dejado ponte a escuchar música al principio puede ser como muy mecánico muy monótono y es algo que va a suceder porque estás pensando en que esto no va a funcionar pero ya tuvo un gustito contigo y va a poder generar ciertas sensaciones y te va a empezar a mover y decir no de verdad si me gustaba hacer calor si me gustaba escuchar música si me gustaba cantar de verdad de verdad mira todos los cantantes que han sacado nuevos éxitos y yo me los he perdido porque ya dejé de escuchar música de alguna forma ahora lo otro es de que no solamente nos forzamos a retomar esas actividades que antes nos estaban gustando sino también a darle nuevas formas por ejemplo yo asumo que tu pregunta también apunta a eso cuando yo les decía pues no si es que escuchábamos música y ahora solo escuchamos música con nuestra pareja al escuchar música muy probablemente te pongas a escuchar puras canciones románticas o las canciones que solamente te dedicaba a tu pareja entonces cuando se terminan ¿cómo haces? ya no puedes escuchar música porque te acuerdas de él pues retomo a escuchar músicas pero pruebo con otros géneros con reggaetón por ejemplo o salsa o rock o inclusive pueden ser canciones en inglés cuyas letras no están en español que no lo vas a poder asociar quizás a tu pareja ya en todo caso puede ser inclusive en coreano ¿no? pones a escucharte a las músicas de K-pop que son mucho más rítmicas que te va a aproximar a la música y a la sensación que genera pero ya no te va a hacer acordar a tu pareja porque tiene otro contenido otro componente y otra forma y es como poco a poco te vas a ir aproximando hasta que superes este proceso de separación de tu pareja o este duelo que es normal que se dé luego de una separación y luego puedes decir ok voy a escuchar mi canción de Florentino de salsa o las cortavenas que yo siempre escuchaba en la que puede que recuerden sí pero no es que me voy a poner a llorar voy a poder normalmente disfrutar de mi música o inclusive vivirlo como una anécdota espero responder bien esa pregunta he tratado de tratar de entenderte hacia dónde ibas con ella pero esa es la idea aquí hay otra pregunta y me menciona ¿qué opina de la relación entre una persona egocéntrico y un empático? ah perdóname Luis ¿la relación? sí la relación entre una persona egocéntrica y una persona empática ok una persona egocéntrica vamos a hacer una aclaración si es que es un marcador o sea es una característica de su personalidad que lo tipificaría como alguien narcisista no es saludable y yo como opinión es decirles dos cosas si tú eres la persona empática que está con una persona que es con este perfil narcisista lo más saludable es que te separes porque como les decía su prioridad son ellos la persona narcisista o egocéntrica no vamos no vamos a poner egocéntrico porque muchas veces podemos tener ciertas características si no somos realmente narcisistas pero vamos a ir al extremo donde te refieres a que solo piensen él muchas veces las personas narcisistas lo que hacen es hacerte creer que tú les importas por la sola necesidad que ellos tienen de autoafirmarse que son valiosos es como que te va a dar migajas de amor para que él se sienta bien pero no porque te ame solamente porque a él le funciona a darte esas pequeñas migajas para que tú lo trates como rey ¿me entiendes? eso no es saludable eso es por un lado cortar lo segundo es que tu pareja si es que o sea si eres la pareja que ha notado este patrón pues si acudas a terapia porque es ayudarte a desarrollar habilidades que te permitan empatizar con otras personas y gradualmente puedas mejorar esa relación con tu pareja porque como les digo va a existir este perfil yo te voy a dar migajas de amor para que tú me sigas dando el amor que yo necesito para sentirme para Dios no porque yo te ame sino porque tú me alimentas a mí cuando yo te doy migajas ok esa es más o menos esa es la idea esa es mi opinión tengamos mucho cuidado con estas personas y con recibir migajas recuerden hay que hacer ese balance son más esos aspectos positivos donde yo me siento bien con mi pareja o es que están pensando esos aspectos negativos y recuerden primero estamos ustedes primero están ustedes somos más de 7 mil millones de personas en este mundo vamos a conocer personas uy ya por montones si es que no es una pareja la cual nosotros nos sintamos bien nos sintamos cómodos lo más saludable por ustedes mismos es terminar esa relación va a doler es normal es algo normal y es y créanme que es muy usual que esto suceda sobre todo cuando tenemos las primeras experiencias de pareja es normal es parte de crecer es parte de desarrollarnos sin miedo al éxito como dicen también algunas algunas personas en ese lado y como última pregunta hay muchas preguntas pero creo que por lo que de tiempo vamos a responder una más y esa es ¿cuál es la mejor manera de enfrentar los problemas como pareja? bien no hay un no hay un libro no hay una receta va a depender mucho de los casos va a depender mucho del problema que estén enfrentando es similar a lo que le le comentaba a uno de sus compañeros o compañeras antes que necesitamos saber exactamente cuál es el problema que están enfrentando ¿ok? cuál es esa vulnerabilidad yo les he dado los alcances generales que es esto de evaluar primero si es que eso pesan más los aspectos positivos conversarlo con la pareja y luego trabajar en equipo que son algunos alcances generales pero va a depender mucho del problema específico porque hay problemas que suelen ser mucho más complicados por ejemplo un problema de celos no es lo mismo que una pareja que ha pasado por un problema de infidelidad los tratamientos son diferentes lo que se requiere inclusive para que puedas llevar terapia con estos pacientes o esas parejas que van a consultar tienen condiciones muy distintas para poder hacer su abordaje va a depender del caso pero primero están ustedes sí ténganlo muy 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 en claro muy bien chicos sé que hay muchas preguntas acá pero lastimosamente por el tiempo no podemos responder todas sin embargo va a haber otra sesión que va a ser la sesión 2 de parejas saludables así que si quieren asistir en esa próxima ponencia no olviden hundirse bueno lo voy a pasar con mi compañera Betz que va a decir las palabras finales muchas gracias muchas gracias a todos chicos muchas gracias querido ponente por estar con nosotros el día de hoy agradecemos su presencia y la excelente ponencia que el día de hoy nos ha brindado sinceramente siento que ha sido muy enriquecedora para todos nosotros y sé que todos los chicos el día de hoy se han ido bastante felices por todo el conocimiento y ya que se acerca el 14 lo van a aplicar estoy segura y van a pasar un bonito día de la amistad y del amor reiterar nuestras gracias para con usted ponente bueno doctor psicólogo y me parece que ahorita tenemos preparado su certificado Luis en un momento voy a ver aquí el certificado un momento Luis como te decía si hay algunas consultas personales me pueden escribir a un correo y yo normal se los puedo los puedo atender los puedo responder sus preguntas no es que les voy a no vamos a separar una consulta o una cita porque son preguntas propias que pueden estar teniendo en algunos en estos momentos no hay ningún problema por eso la idea es que yo estoy acá para poder atenderlos para poder ayudarlos en ese sentido en lo que esté con respecto a mis posibilidades también un correo bonito el certificado del día de hoy Luis ah bueno yo comienzo entonces bueno ante todo muchas gracias al señor ponente yo comienzo por su magnífica ponencia del día de hoy de las fracas saludables de la sesión 1 por eso mismo al comité sepanse escoba y el comité sepanse escoba le otorga este certificado que acredita de su conveniencia del día de hoy después del 10 de febrero de los mil veintidós muchas gracias ustedes chicos gracias por la coordinación felicito su la organización la iniciativa también de verdad protejanse ustedes protejan sus relaciones de pareja y nada gracias a todos por su participación su asistencia a mi coterapeuta que estuvo por ahí y nada de verdad disfruten este día disfruten cada día que tengan ustedes en realidad muchas gracias por todo abrazos a la distancia muchas gracias antes de que se retire una fotito por favor quisiera invitar a todos los chicos a que prendan sus camaritas para recogar esta veía ponencia chicos por favor prendan sus cámaras no sean tímidos no se esconden ahí está muy bien lady perfecto por favor tenemos un minutito más para que los chicos se animen ánimo 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 había una canción por ahí un minuto más Ya chicos, me parece que se espera un minutito, si alguien se anima o bajo presión van a prender sus camaritas, entonces cuento tres chicos, a la cuenta de tres les estoy tomando la fotito, uno, dos, tres. Otra por si acaso, si quieren también pueden colocar un emoji en sus reacciones, los vemos de ese modo. Una, dos, tres. Muchas gracias, reiteramos agradecimiento y en una próxima oportunidad esperar su participación también con nosotros. Claro, con gusto, con mucho gusto, con mucho gusto chicos. Cuídense mucho.